Camina por las calles, todo le ha de pasar No importa donde vaya, no lo puede evitar Sobre cualquier tema tiene algo que contar Aquí todos los lunes lo puedes escuchar Es la mala suerte, es la mala suerte de Galo Hola que tal chicos, bienvenidos a la mala suerte de Galo Este podcast que nació a partir de un grupo de amigos Que pues básicamente no tenía nada que hacer en esta cuarentena del COVID Pero sí muchas cosas tontas y divertidas que decir Mi nombre es Mike y hoy voy a ser su host y presentador de este episodio de podcast De este primer episodio de podcast Y pues quiero saludar a mi gran amigo y al cual lleva su nombre este podcast Galo, ¿cómo te ha ido hermano? Camisa número 11, muchas gracias por la presentación Mike Muy bien, listo de contarles estas historias Para que conozcan un poquito más de estos locos Que les van a estar hablando durante Pues quién sabe cuánto dura este podcast Al menos hasta que ustedes profetas no me terminen de echar la sal Pero feliz de comentarles y que sepan por qué estamos tan dañados Y para seguir con las presentaciones de los miembros del programa Pues vamos hasta tierras andinas con el buen Iván Hola, hola, hola a todos Bienvenidos nuevamente a este podcast, su podcast favorito Bueno, como dicen ahí, nuestro primer capítulo Ya gracias por la audiencia que tuvimos en los capítulos pilotos Y decidimos lanzar esta primera temporada con todo Así que tanto, como dije anteriormente, bienvenidos Y espero la disfruten y lo pasen muy muy bien Y sin alargarme, sin querer alargarme más Los dejo con ustedes al gran Gira Muchas gracias amigo Efectivamente saludándolos Gira desde la hermana República de Coacalco, Estado de México Demiándole un beso Donde más costillitas les dé a todas nuestras grupos Y un saludo, Illuminati a todos nuestros fans Presentando como ya es costumbre de lunes Ahora de forma oficial Nuestro podcast, La Mala Suerte de Galo Con el gusto de saludar a los amigos, a todos A la distancia, por los motivos, por todos conocidos Pero sintiéndolos, vibrándolos Como si los tuviera a mi diestra, desgraciados Y también, sin extenderme más Cedo los micrófonos A mi querido amigo Checo Hey, ¿qué tal, tal, tal? Los saluda su amigo Checo desde Tlatelolcom Estoy muy feliz de que Por fin, después de tantos pilotos Muy buenos pilotos Arrancamos la temporada de La Mala Suerte de Galo Esperemos que les guste mucho lo que tenemos preparado para ustedes Estoy muy emocionado Aunque en este episodio no voy a poder platicar tanto Debido a que Pues yo no formé parte de la aventura de hoy Pero bueno, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz Y muy emocionado de que Escuchen todo lo que tenemos para ustedes Así es que le regreso la palabra A nuestro host de hoy El buen Mike Carrión Fíjense que esta semana Tuve aquí un pequeño problema Bueno, la semana pasada En el cual mi computadora pues valió para todo Y pues tuve que comprar otra Me tuve que endeudar con Sam's Para poder comprar otra computadora Iba a decir con Electra Pero no, con Sam's Hay niveles Es Electra, no la pagues La saqueaste, desgraciada No te hagas la puesta a saquear Oye, la verdad es que Si dan muchas ganas de saquear Electra Después de lo que dijo a la torre, ¿no? Sí, sí, sí O sea, la verdad lo más tedioso Lo más fucking tedioso De comprar una nueva computadora Es traspasar como toda la información De la vieja a la nueva ¿Por qué? Pues porque guardas O sea, de verdad No saben cuántos memes Tengo ahí en mi computadora Que pues nada más hacen espacio y demás Entonces estaba entre todas esas cosas Cuando de repente Me topé con una foto En el cual todos estábamos sombrerudos Y dije Fuck Oye, esto Esto está chido Porque me recordó mucho A la forma en la cual nos conocimos Y es que ustedes La mayoría de ustedes no lo saben Pero es que aquí Este grupo de locos Pues nos conocimos De la manera más random que existe O sea, tú puedes decir así Como, ¿cómo conociste a tus amigos? Bueno, pues los conociste en el trabajo O en la escuela O son amigos de amigos Pero, ¿cuántos de ustedes pueden decir Que conocieron a sus amigos En un curso de seducción? Yo Y es que Pues sí Nos conocimos en un curso de seducción Un curso de seducción hace cuatro años Me parece Cuatro o cinco años 2016 2016 Marzo de 2016 Marzo de 2016 Cuatro años Entonces Ese curso de seducción Lo impartimos Iván y yo Para una empresa argentina A la cual La empresa me marcó Para que diera el curso acá Y Iván venía Y Iván venía A enseñarme A la forma En la cual Se daba el curso Tal cual Yo tenía ya como Cinco años dando Este tipo de cursos Y de esa manera Fue que nos conocimos La manera más Fucking random posible ¿Por qué nos cuentan así brevemente? ¿Qué chingados Los llevó a tomar un curso así? Yo me acuerdo que A mí me apareció en Facebook Me llamó la atención Porque Pues jamás en la vida Yo había escuchado de eso Ni de que se pudiera Como utilizar Se cayó Checo ¿Sí se cayó Este Checo? Checo Hablando solo Seguramente No se ha dado cuenta Que Que se cayó Que se cayó Aparte Esto es muy cagado Porque cuando Cuando hicimos La escaleta Del día de hoy Para ver De qué íbamos a hablar Y demás Checo básicamente Va a hablar En esta parte Claro Y después Ya no Nada Pero ya se salió Puede ser Puede ser Que este güey Supo que ya no iba a hablar Estaba a jugar FIFA Ya la mierda Ya hablé Lo que tenía que hablar Voy a dormir dos horas Hablan estos güeyes Y me despierto Se va a regresar Para cerrar el programa Es lo que yo haría Después de que terminaron Ah ya Ya regresaste Checo Ya Ya güey No sé en qué momento De mi historia se cayó Pero ya está Se empieza otra vez Desde el principio Se empieza desde el principio Ok Son tus cinco minutos Que vas a hablar Ni modo de quitártelo Yo ya estaba con la lágrima En los ojos Y el triste Diciendo cómo cambiaron mi vida Bueno no Yo lo que platicaba Era que a mí me apareció En internet La publicidad Me salió en Facebook Me llamó muchísimo la atención Porque pues yo no creía Que eso fuera como Que se pudiera aprender A seducir de forma Digamos con un método Estructura Etcétera Y dije bueno Yo estudié comunicación Entonces también iba Un poco relacionada Con mi carrera Con la parte de la comunicación No verbal De la relación entre los seres humanos Dije bueno Pues algo voy a poder aprender Ya me acuerdo que llegué Bien tarde al curso Me hablaron desde Argentina Me respondieron todas mis dudas Pero llegué al curso Y pues sí Como que llega uno Con varios prejuicios Llega uno con varios Sin tranquilidades Con varios miedos A mí lo que me animó a entrar Fue que había una mesa Con galletitas Con refresquitos Entonces eso Me facilitó un poquito La entrada Pero Sí o sea Tu primera impresión Es muy rara Llegué Vi hablar Bueno estaba escuchando A Iván No le entendía nada Con el acento Yo jamás en la vida Había visto a alguien de Chile Ni siquiera sabía Lo dices como si fuera Un marciano Sí güey Es que para mí Eran como dinosaurios O sea Yo nada más los había visto En las películas En internet Y en memes Así como de Aguaneo Julio No entendía nada Ni él no entendía nada Nada güey Luego uno piensa Como no manches Qué tal que Están aquí Haciendo una red De trata De blancos Güey Qué tal que Me van a constituir O algo así Qué tal que Termino en Argentina O no sé Pero Una de las mejores Decisiones que pude haber tomado La verdad Quién diría Que después de Tantos años Íbamos a estar aquí Haciendo un podcast Y tantas relaciones De amistad Iban a surgir La verdad es que Valió muchísimo la pena Y estoy muy contento De haber ido Ya que te pare Puedes ir a jugar FIFA Perdóneme Es que mi internet Se me fue Pero yo quiero formar Parte de este podcast Por favor Ahora Ya me sacaron Del viaje De los saltos Mínimo Déjenme formar A ver No te sacamos Tú no quisiste ir Porque la invitación La hizo Mike En el grupo ¿Cómo surgió la idea De hacer ese viaje? Por andar viendo La madrastra ¿Quién se le ocurrió? Dicho Te decía Que la invitación La hizo Mike Porque se hizo Un grupo de WhatsApp Para los que estaban Tomando ese curso Entonces Mike Mandó un screenshot De otro grupo De Facebook Donde decían Que fuéramos Que Se venían las fiestas En septiembre De los saltos de Jalisco Y que las chicas Muy guapas Y bla 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 Y me acuerdo Que todos comentaron Sí, sí, sí Vamos, ¿no? Pero ya quedó así No sé si lo hizo Un mes antes O este No sé si íbamos A ir en septiembre Fue como dos meses antes ¿No? Fue como dos meses antes Que salió Sí, sí, sí Fue con antelación Y pues lo dijimos Y pues como buenos mexicanos Todo dicen que sí Y a la mayor hora Ya no se hace nada Y este Y no sé quién Volvió a comentar Oigan, sí se va a hacer El viaje y todo Sí, 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 sí Pero nadie organizaba nada Entonces Pues ya me di a la tarea Me acuerdo Porque estaba en el restaurante Me senté en la barra Y empezar a hablar A hoteles Y ya Vi uno que me pareció bien Mandé la propuesta En el grupo Y pues fuimos Los que contestaron En esa vez Fueron Iván y Mike Este Galo El amante de embarazadas Cristian El labio rápido Checo Bueno, el otro Checo Ser ¿Verdad? Ser No, el otro Por favor, óyeme Que si lo escuchan Van a preguntarme ¿De dónde está el nombre? ¡Cállate, Checo! Y el otro ¿Cómo quedamos que les iba a llamar? ¿Por qué no vamos a dar su nombre? Mr. Single El Single Porque aparte Es peculiar Porque pues todos Rondamos la edad Años más, años menos Pero él sí nos llevaba Como unos 12 años Ya Él iba en plan Bueno, a mí me llevaba mucho más, ¿no? Ajá En ese entonces yo tenía 25, creo No, pues ese güey podía ser mi papá ¿Y si ese güey tenía 42? Tenía como 43 Sí Sí De hecho ya Ella era divorciada En ese tiempo Y ahorita no sé si ya vaya por el segundo Pero No, ahora es soltero Ahora es soltero Ahora es soltero Lo que hicimos Para la aventura Pues fue como Primero Decidimos Vernos en un punto específico A la Ciudad de México Que era básicamente a dos cuadras De donde dábamos los cursos ¿No? Y yo me acuerdo que ese día Porque a verdad me acuerdo que Ese viaje lo hicimos Fue un 16 de septiembre Porque el La noche anterior Yo me puse Una fiesta Tremenda Así de Ir a Garibaldi Y acabar Con una fiesta enorme En mi casa Y Como siempre Y me acuerdo Que ese día Me acuerdo que ese día Todavía me desperté Con una cruda horrenda No es cierto Horrenda 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 No tenía Ni el carro Ni la motocicleta Ni nada Y entonces me fui En bicicleta Ojo porque ese detalle Va a ser importante Después Que se preparó Esa cuba O esa Mezcla Esa cosa rara Exacto No pierden de detalle Entonces me voy En la bicicleta Y me acuerdo que Cada tres cuadras Me paraba A rehidratarme ¿No? Y pues Básicamente Eso hizo que yo Llegara como una hora tarde Lo bueno Es que no fui El que llegó más tarde No Siempre hay otro Un clásico Un clásico Esa vez fue la Creo que la única vez Que ha llegado Iván temprano Porque fui contigo Porque llegó Yo siempre llegué Temprano ¿Mandé? Yo siempre llegué Era uno de los primeros Que llegué Una vez Solamente una vez Me atrasé Pero en general Yo siempre llegaba Temprano Pero no es que llegaras Temprano Era que llegabas Menos tarde No yo llegaba a la hora Yo siempre llegaba Y estaba solo Pero que tú llegabas Como dos horas antes Nada Pero esa vez también Estuvo padre Porque llegué De hecho Con Iván Pasamos la noche Juntos De hecho Porque él venía De un viaje Muy romántico Llegó Qué bonito Haciendo cucharita Llegó Con pozole Con pozole Porque yo Ahí en el restaurante Con familiares Hicimos pozole Y ahí pasamos Las fiestas Y ahí llegó Iván Que venía de un viaje Yo venía de Había viajado Tenía Como ya había llevado Seis meses en México Tenía que salir de México Y volver a entrar Para renovar la visa de turista Entonces me fui a Monterrey Y crucé a Estados Unidos En bucecito Que quería vivir La experiencia De cruzar la frontera Por tierra Y fue Mejor me hice A comprar un pasaje avión Te hubieras sido en la bestia Para que tuvieras La experiencia completa Claro, es que no pasó nada Fue como ¿Ya dónde va a Estados Unidos? ¿A qué va? De paseo Ok, pase A vivir la experiencia Fue tan light Que ni siquiera me timbraron El pasaporte Esa fue como la emoción Porque después Eso sí me preocupó Porque Como no me timbraron El pasaporte ¿Estaré de legal O estaría ilegal En Estados Unidos? Me pasé Entonces dije No, a lo mejor Como estoy en la Estoy menos de 50 millas Tengo que pasar las 50 millas Para que me timbran El pasaporte Yo quería que me timbraron El pasaporte Para después Cuando entrara a México Me vieran que había entrado Estados Unidos Entonces me fui Tomé un bucecito A San Antonio Cuando llegué a San Antonio Se sube un Un marín No sé si era marín Pero de los tipos Que ven de inmigración De Estados Unidos A mirar los pasaportes Me mira el mío Me dice Pero el suyo No está timbrado Bájese Y yo No ¿Qué pasó acá? Me preguntó Que estaba así Con Como dijimos Hace un par de podcast No me acuerdo Con Los huevos en la garganta ¿Los tuyos O los de Esta inmigración? Los míos Los míos Los míos Pero no Pero se me pasó Por la cabeza Si era necesario Y los de también Había pensado Y Y bueno Nos bajamos Y yo era el único El único que bajaron Del bus Y yo Mierda Encima yo tenía piso Si eso era lo peor O sea Era lo mejor Porque si no Eso ha sido mal Y me dijeron Ya me preguntaron ¿Cuándo entré? El lunes a tal hora Más o menos Y llamaron por radio Y como que Estaba registrado Al menos No me timbraron Pero estaba registrado Que había entrado Entonces me dijeron No le timbraron Yo le dije ¿Me va a timbrar? No Ya no le timbraron Después salga nomás Pero fue el susto de la vida Pero para ¿No necesitabas tú El sello Para tu propósito? Yo pensaba que sí Pero no fue necesario Después cuando entré a México De nuevo Me dieron un sello nuevo Qué bien Pues sí Así fue Y ahí me fui a la casa de Giran Porque no tenía Dónde quedarme Porque en ese momento Ya había ido Del departamento Que había arrendado Ahora La verdad es que Se nos ocurrió La idea Pues de irnos En carro ¿No? Porque digo No hay Aeropuerto Ahí en los altos de Jalisco Pero sí hay aeropuerto En Guadalajara ¿No? Hubiéramos podido irnos A Guadalajara Perfectamente Y de ahí De ahí agarrar Pero dijimos Una venta Tiene que ser completa Sí Tiene que ser un road trip ¿No? O sea Un viaje en carretera Así chévere Y demás Entonces nos dividimos En dos grupitos Que era Giran Con Christian y Serge Que no están Aquí en el podcast Y en el otro Carro Íbamos El Mr. Single Galo Iván y yo Como íbamos Más En el carro De Mr. Single Este Ya no cabía Mi 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 Maleta Entonces Tuve que dejarle La maleta A Hiram En su carro Con su bebida Pero a ver Es que hay que especificar Esa cochina bebida Era un square De dos litros Bueno Venía un square De dos litros Con este Bueno Venía tequila Con unas gotitas De square Pues es que era La caminera De Mike Era la caminera Era la caminera O sea Era básica Yo hoy vengo Yo hoy vengo en modo Jorge Campos Hoy nada más van a contar Mis comentarios Uno Dos Este es como Mi tercer comentario Pero tienes que hacer Los comentarios Como Jorge Campos La caminera La caminera Sí pues chéquenlo Pues no traemos nada De hecho Este empezó A cotorrear Este Este Cristian De que Guarda lo que traes Guarda lo que traes Muy pendejamente No Y pues abren La maleta Inteligente Ajá Y pues abren La maleta En frente de unos policías Ajá Y pues abren La maleta Pues la abren Checan la mía Ya yo le enseñé La mía Y este Y estaba La maleta De Mike Pero yo no me acordaba Que ahí la había guardado Ábrala Y pues ya la abre Pues trae La chingadera esa El alcohol ¿Qué es esto? Y pues ni modo de decirle Ayer refresco Nada más No pues es una bebida Pero pues no No estamos tomando A ver que es Y ya la abren No hombre Y aparte ya en el calor Ya esa madre Ya estaba bien inflada Ya echado Ya no sé Que le esa madre Ya volía crudo Ya volía José José Esa madre No me acordaba Esa parte Ajá Pues ya Al menos de cuentas Pues no veníamos tomando Pues no nos podía pasar nada Pero pues Si te apantalla Pues que los de la Los policialos federales Con unas metralletas al lado Pues empiecen a checar Y esos güeyes ahí Nada más Como si nada Viendo güey Y yo estoy inventándole La madre a Mike En la cabeza Y este Y pues ya Ya lo abre Pues no pues ya Nada más No vayan tomando No pues viene en la cajuela Señor oficial Señor justicia No hay ningún problema Y este ya guarda su chingadera Y ya de ahí pues ya De ahí vámonos Hasta Hasta los altos De Jalisco Como debe Como debe ser Yo me quedé Dormido Más de la mitad Del camino O sea Traíamos un Muy buen conductor Un buen chofer Sí que casi nos mata Dos veces No pero Fue Fue horrendo Porque la primera vez O sea Y yo estaba bien dormido Estaba jetuncísimo Y de repente Me despierta Porque el carro Se empieza a mover Así súper fuerte Y empiezo a ver Este polvo así Por todos lados Y dije Verga Sí lo que pasó Es que Ya chocamos Ya valió madre Lo que pasó Es que íbamos Por la última pista De la autopista Claro Carril de alta Carril de alta Claro Carril de alta Se llama Y íbamos por esta de carril Y íbamos conversando Y dijimos Podríamos pasar a comprar algo Como en el próximo Servicentro Que ve que está ahí O sea Que está aquí Justo ahora Claro O sea Lógicamente Yo pensaba Ok ya nos pasamos a este Vamos al otro Pero no El señor Don Singer Que iba por la Última pista Se cruza la primera Y ve un camión Que venía atrás A toda velocidad Entonces ¿Qué hace? Se tira Hacia Hacia afuera De la autopista En donde había Como Tierra Y empieza a frenar A frenar A frenar Y terminamos Como justo antes De unos botes De basura Y ahí como que Y ahí fue donde Mike despertó Y vio como Es que Imagínate Y es que yo iba atrás Y ustedes O sea Yo supuse Le di un infarto Al cabrón Porque aparte Yo voy atrás Y ustedes Y vamos en la de alta Íbamos como a 120 No íbamos tanto Pero imagínate De 120 Se frena Empieza a bajar De velocidad En putiza De hecho Lo rebasé Y se cruza Hasta el otro lado El güey Ya le dio un paro O sea Ya me ha pegado Me ha pegado Al volante Y pues ya Y si Pero no tanto No pero Oye imagínate Bueno si ya estaba En edad De que si le diera algo Pero es que no había razón Lógica Era alto O sea Por sentido común No tenía que haber hecho eso Entonces tú piensas Que pasó algo grave Realmente Tal ya me paso yo Ya me estaciono Y pues que pasó No pues es que Queríamos comprar algo Y aprovechamos Para ir al baño No mames O sea Se los iba a llevar La chingada Nada más Por eso Y Mike dormido O sea Como que Mike fue así De Ay que pasó Que pasó Y otra vez Se volvió a dormir Ajá Sí Deja de estar jugando Con tus chingaderos Kieran por favor Que te amarres cabrón Y la segunda vez Que casi nos mata Íbamos por la Íbamos por ya Por ese camino Malo que había Como era el Era un camino Era como terracería Es que Agarramos una Una carretera Que no es de cuota Libre Y era de un sentido De cada lado Pero al lado Había como milpas ¿No? Sí Era como Ajá Y era como Como embajadita Estaban las milpas Entonces Así de Bueno La cosa es que Íbamos por ese camino Y Íbamos con la ventana abierta Y entra una abeja Y el señor conductor Encontró más peligroso Una abeja Que le picara la cara A soltar el volante Del auto Ajá Ajá Y el trazo Que se huele Es Uber ¿Verdad? Sí Era Uber En ese momento Ajá Entonces soltó el volante Y yo lo agarré El volante Así como ¿Pero qué está haciendo Este estúpido? Qué estúpido Estuvo a nada De irnos a la milpa Y todo eso Todo eso Solamente porque Tenía O tiene La reputación Esa zona de México Los Altos de Jalisco De tener a las mujeres Más bellas De todo el país Reputación bien ganada Por cierto Sí Por hacer ello Todo fue Sí Ahora Yo me acuerdo Que ese día Oye Oye Mike 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 Que la parte En que las mujeres Eran bellas La tenía que decir Checo Bueno bueno Ya no hablo Sigue Ah No pero No Yo lo mencioné Para que Checo Lo amplificara Pero no quiso amplificarlo Es que yo De hecho Les iba a preguntar ¿Y si las encontraron Ahí en los altos A las mujeres más bellas? Sí 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 Bueno Este Como les íbamos diciendo Es que aparte También lo que nos llamó Me acuerdo que antes de ir Lo que me llamó la atención Este Como Mike Me voy a regresar tantito Mike puso que eran las mujeres más bellas Y todos en el grupo Y bueno Yo me di a la tarea De decir Sí es cierto Y googleé Bueno no En YouTube Perdón Me metí A checar ¿No? O sea ¿Qué onda? Si son las más guapas Y todo eso Puse San Miguel el Alto Había como tres Reportajes Pero lo que me llamó Mucho la atención Ya antes Me habían No sé Años Me habían platicado Que había esas Costumbres Pero ahí Lo corroboré En todos los fines de semana Creo que son los domingos Hacen Alrededor de la plaza Todas las mujeres Se ponen a caminar Todas 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 Y los hombres Hacen una valla Las mujeres van pasando En medio de la valla Y si les gusta la mujer Les regalaban Una rosa Hasta ahí yo me quedé Hasta en ese momento Les daban una rosa Si la mujer se las aceptaba Ya le daba entrada Entonces ya tenía derecho A sacarla de la fila Y pues invitarle ahí Un helado Un café O sea Lo que hay ahí Que no hay gran variedad Y también íbamos con esa O al menos yo Si iba con esa Incertidumbre A ver si será O sea ¿Con qué nos vamos a encontrar allá? Además es la feria Para poner en contexto A los que nos escuchan Sobre las costumbres De ahí De los altos de Jalisco O sea Los altos de Jalisco Como en el Medio Oriente ¿No? Más o menos Donde ofreces vacas No Algo así Pero ofreces flores No No Ya cállate Es que no ha sido Este Bueno Primero llegamos a un hotel Que estaba Bastante buena ¿No? Creo que Por precio Calidad Estuvo bien Y estábamos en Una habitación Que era grande Que tenía O sea Teníamos que compartir cama Pero pues estaba Relativamente cómoda Para todos Y ahí les tocó A ti te tocó Compartir ¿No Hiram? Con Con Sí Con Cristian Y con Chris Ajá Estaba en la otra habitación Iván Y Mike Y ahí me tocó Con soltero Que Iba a venir Una de las peores Noches Ahí hay que poner Ah sí Perdón Mr. Single Que ronca Como si fuera Un puto oso La primera noche Era como nuestro escaneo ¿No? Íbamos a ver Cómo estaban las cosas No conocíamos Aunque ya habíamos pasado Por las callecitas Este O sea Como entrando al pueblo No habíamos ido al centro Que es donde ahí Realmente se iba a poner Bueno Entonces íbamos también como En el scout De ver Cómo estaban las cosas Así porque Y pues la energía Ya un poquito más alta Ya llegamos al centro Del pueblo Así porque Y desde que Llegamos al centro Desde que llegamos al centro Su puta madre No es si se acuerden Que fue así como que Íbamos avanzando Durante las callecitas Y de repente O sea No sabíamos De dónde fregados salían Pero era Un mar De mujeres Hermosas Y era extraño Porque yo me acuerdo Que Pasó una camioneta Y era una camioneta Como Una 4x4 De doble cabina Cuatro chicas Guapísimas Guapísimas Y las cuatro Se pasan despacio Y nos quedan mirando Es como Como que era el mundo Al revés Y fue como ¿Qué pasa en este pueblo? O sea ¿Por qué ¿Por qué tan mágico? Otra dimensión Exactamente Y entonces Lo que hicimos Como buenos Alcohólicos Que somos Porque íbamos De hecho a la feria Entonces fuimos a la feria Les agarramos Una mesa En una de Estos barecitos Improvisados Que ponían Al lado de Bueno Alrededor de De la plazuela Principal del pueblo Donde Conocimos A nuestro mesero Estrella Que fue como Súper raro Porque este mesero Era como Súper buena onda Pero Se volvió también Como un tipo Como un tipo Dealer De chicas Nuestro proveedor De todos Claro Porque aparte Era súper raro No sé si se acuerden Que el alcohol Era baratísimo Sí Yo me acuerdo Que la botella Cada una ponía 50 pesos Que en Chile Son como Dos lucas 50 pesos Como dos dólares Sí más o menos Como Una luca y media Que en Chile Y Y con eso No alcanzaba Para la botella De tequila Y el Y el refresco Sí Y era muy barato Es que bueno Obviamente Por estar cerca De lugares Donde se produce El tequila Muy muy barato Son marcas locales Pero no por ser locales Eran malas Al contrario Estaba bastante bien El tequila Artesional de ahí De hecho sí Como que tuvimos Levantó su eficacia El que fuera tan barato Cuando nos dijeron Este Si me hago Que nos volteamos a ver Así de En serio Porque era Creo que nos costaban 400 pesos Pero ya incluía Todos los refrescos O sea Traía dos Refrescos de dos litros Sí Y entre todo Entre todo Gastábamos 50 pesos Más huerto Era O sea Cada uno Gastaba 50 pesos Sí Como generalmente Estás acostumbrado A los precios De la ciudad De que no bajan De mil pesos Una botella de tequila Si te dicen Que 400 Por todo Con todo Y refrescos Muy barato Sí era barato Muy barato Y me acuerdo Que ese mesero O sea Era como demasiado Servicial Entonces Nos dijo No miren Si ustedes tienen hambre No se tienen que mover De aquí Les voy Y les consigo Taco Hamburguesa Lo que sea Que ustedes quieran Ah sí es cierto Nos llevó de todo Exacto Entonces empezamos A pedirle Ah pues sí Tráeme una hamburguesa No pues sí Tráeme esto O otro No pues sí Tráeme lo otro Y empezamos así Y de repente Empezamos a platicar Con él Y salió en la conversación Pues precisamente Que estábamos En ese pueblo Para conocer Chicas guapas O sea que como Como ellos tenían Esa fama Pues queríamos nosotros Verificar si era cierta Que ya habíamos visto Que sí Y entonces Él amablemente Muy amablemente Se ofreció Y nos dijo Pues mira Las chicas Las chicas que ustedes quieran Si quieren Me dicen Y voy Y se las traigo Y yo me acuerdo Que todos nos quedamos Y así como de What O sea ¿De verdad es tan fácil esto? Claro De verdad O sea O sea ¿Qué pedo? O sea La Matrix Se quebró O sea ¿Qué está pasando aquí? Sí yo me acuerdo Que yo me sentía Como Como la En el capítulo De How Me Your Mother Cuando Barney Publica su número De teléfono En el Super Bowl Y después le empieza A sonar el teléfono A cada rato Y no se podía Y no se podía quedar Con una chica Porque le sonaba De nuevo el teléfono Y pensaba Que la próxima chica Podría ser mejor Yo me sentía así Como que no sabía A quién acercarme Porque para todos lados Había una chica guapa Y era como Si me acerco allá Pero es que Mejor allá Mejor allá Me acuerdo que ahí Yo estaba con Galo Sentado Y pasa una de las chicas Que fue una de las que más me gustó Pasó Y yo le digo a Galo Mira, ella es muy guapa Pero tiene cara y mamona Y bueno Con esa chica Después terminó la historia La cosa que A ella la conocí esa noche Pero tampoco me atreví a acercarme O sea, no es que no me atreví a acercarme Sino que no No quería Porque no sabía Si Como me sentía En este capítulo De Barney No sabía Entonces lo que hice fue Nos cruzamos miradas Y finalmente La amiga Le pedí el teléfono A la amiga Que me lo fue a dejar A la mesa De las chicas Y después con ella Nos pusimos a chatear Pero de verdad Yo me sentía No sabía con quién acercarme Porque eran todas guapas Y aparte Como que desde Muy chicas Porque me acuerdo Que las veíamos Este Y algunas parecían De 13, 14 años O sea, realmente eran muy No, ya habían unas De 13, 14 años Que parecían más grandes Sí, sí, sí Yo me acuerdo Que hablé con una chica Una chica Y cuando empecé a hablar Noté que eras chica Le pregunté la edad Y tenía 14 años Pero igual hay que Dar también contexto De que de cierta forma Ya a los 18 Ya tienen que tener como Arreglada Con quién se van a casar Ah, sí Porque ella Una mujer de 22 años Ya es quedada Sí Es que obviamente Suena raro Pero hay que entender Que este es un pueblo O sea, literal Es un pueblo En los adentros De del occidente De México Donde las tradiciones Y las costumbres No han cambiado En muchas cosas Igual ellos los escuchan Y como Ah, ¿cómo crees? Van a exagerar Como que a los 22 Es que sea Pues no, sí O sea, real para ellos Es a los 22 Que ya tienes que tener hijo Sí Y de hecho ya Por ejemplo A los 25, 26 Ya tenía hijos Pero ya estaba dejada O sea, ya El esposo O el juntado El amante Ya se había ido a Estados Unidos Y ya no había regresado Entonces sí es Un pueblito literal Y la tradición Tal cual La estábamos viendo Así fue como Vimos en el Los videos de YouTube En los reportajes La costumbre Sí lo vimos Estaban en una En dos filas Los hombres Y las mujeres Pasaban en medio Y así se la pasaron Dando vueltas Y daban No sé Cinco o seis vueltas Las mujeres Y los hombres A este Aventándoles Porque yo me había quedado Que era una rosa Pero el orden era Este Creo Aventarles confeti Si les daban sonrisa O les daban entrada Ya le podían dar una rosa A la chica Y así la chica Le recibía la rosa Pues ya tenía chance De llevártela A invitarle Un hot dog O no sé Y le ocurriera Ahora Este ¿A quién fue A la persona Que le Que le explicaron bien Esa tradición Que había unas chicas Ahí al lado Unas chaparritas Ah, fue a mí Pero Y curioso Porque esas chicas No eran de ahí De San Miguel Eran de Guadalajara O sea, pasaban Iban a pasar las fiestas Ahí en San Miguel Y este Y si a esas chicas Las conocimos Ah, porque les pedimos Que nos sacara una foto Yo les dije Oye, sácanos una foto Y nos empieza a sacar Una foto Pero me acuerdo Que empezamos a bromear Con ellas Porque bueno Nos sacó la foto Y este Y le dije ¿Qué tan buena eres? ¿Fotógrafa? Me dijo No, sí, soy buena Entonces yo les enseñaba La foto a ellos Y ellos decían No, no, es pésimo Sácanos una foto Sácanos En total nos sacó Como cinco o seis fotos Y empezamos a cotorrer con ella Pero ya que estábamos Viendo las fotos Las primeras Dos, este Cuatro, cinco Pues al menos nosotros Que éramos Ajá Los seis Los siete Ajá Entonces Ojo, pero para que la gente Entienda No, no es que no llevaba No era como en un En un tople O en, no No eran chicas Que uno les pagaba por sexo No, era No, no, no No, no No, no Chicas bien O sea, eran chicas bien O sea, parecía Chicas bien Chicas normales O sea, o sea Estábamos en un bar No, estábamos en un table dance Sí Era como si estuvieras En un local Del tianguis Bebiendo Y estás en la calle Sí, literal Era en la calle Al lado del kiosco Al lado de la De la iglesia Tal cual Sí, abajo de la carpa Sí, entonces Este Pues nos ofrece otra vez Y me acuerdo Que Cristian Le dice Ah, pues mira Esa chica de allá Me llamó la atención Dile que quiero hablar con ella Entonces Estábamos en eso Nos estaban tomando fotos Estábamos echando El desmadre con Hiram De no, no, no Esa foto no está padre No, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez De repente Nos traen a esta chica ¿No? Y empieza a platicar Con Cristian Y yo le estaba haciendo Ahí a la Cristian O sea, estábamos echando Desmadre entre los dos Este Y la verdad es que Digo, muy buena onda La chica además Pero a mí se me hizo Muy extraño una cosa La chica repetía Y repetía Y repetía La misma pregunta Como diez veces ¿Cuál era esa pregunta? Ella le decía ¿Por qué a mí? ¿Por qué de todas mis amigas? ¿Me hablaste a mí? Ahora, yo Yo como estaba Ahí al lado Yo como estaba Ahí al lado de Cristian O sea, ni Cristian Ni yo nos habíamos dado cuenta De la gran sorpresa Que traía la chica Ahora, también Porque nosotros Como que la mesa Era como Nos estábamos con unas periqueras Entonces estábamos Como un poquito más alto Y llegó la chica Y entonces Como que Entre la periquera La mesa Y demás Como que no nos dejaba Ver el cuerpo completo De la chica Y aparte No somos unos morbosos Para darle Bien, lo que trae Exactamente El señor Sengol, sí Bueno, él sí Pero ya se platicó Al ratito Fue el día siguiente, ¿no? Al día siguiente Y de repente Yo me empecé a dar cuenta Con Cristian De que todos los demás Fuera de Cristian y yo Ya se nos estaban quedando Viendo así como ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck? Y Cristian y yo Pues platicando súper tranquilo Con la chica No sé quién fue No sé a quién No sé si nos dijeron A Cristian o a mí O demás Ahí ya no me acuerdo Quién fue el que El que nos dio el pitazo A Cristian y a mí Ahora Esa mujer venía con premio Y no No es de lo que Se están pensando O sea No son 18 centímetros De premio Probablemente era mucho más Ya Probablemente ya eran Como unos 40 centímetros De premio, ¿no? Como 3 kilos y medio 3 kilos y medio Y 40 centímetros Y el chiste es que Esta chica tenía como 7 meses de embarazo Aparte me voy a decir ¿Cómo apareció esta chica? Porque te digo que Nos estaban tomando la foto Y en las primeras 4 O sea, todo pasó En cuestión de Ni siquiera No sé De 2 minutos Porque estábamos cotorreando Nos sacan una foto Ya Vemos la 5 Y la estamos viendo Y bueno Sale la primera Ah, mira Esta me gustó Esta sí Esta no Esta no Y después vemos la otra Y ah, cabrón Conté las cabezas Éramos 7 Porque hay 8, güey Porque hay 8 Porque hay 8 Y después veo Una mujer ahí Atravesada, güey Y ya volteamos Y ya todos nos dimos cuenta Los mismos que se habían dado cuenta Era Mike Y Christian Que estaban hablando con ella Pero los demás nos habíamos dado cuenta Que estaba esta chica Y ahora esta ¿De dónde salió, no? Porque por Tras bambalina Ya nos dijo Mike Es que nos las trajo el mesero Ay, cabrón ¿Cómo se las trajo? Sí, güey Ya es nuestro dealer de mujeres En serio Y así fue como entró la chica Y entonces es por eso que Le estaba diciendo constantemente a Cris Así como de ¿Y por qué a mí De todas mis amigas? Cris y yo no nos habíamos dado cuenta Que tenía la panzota enorme Entonces después Después de eso Pues ya Cris Nos confesó Uno de sus principales Fetiches Y fantasía Era tener un trío Y que pues Iba a querer Iba a aprovechar ahí Técnicamente lo tuvo, ¿no? Técnicamente Sí, sí, sí Dice O sea, lo único que decía Es que no sabes Lo que es Que cuando estés No, está muy feo Ya no lo voy a decir No, cállate Sí, sí, cállate Nos vamos a quedar Hasta el fetiche Y ya Y ya conociéndote Cuando empezaste a decirle El trío Dije La va a cagar 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 Aquí como dos botellas, ¿no? No sé Pero yo me acuerdo Sí Terminamos bien Terminamos bien Sí, de hecho De hecho fue una buena previa Como una buena previa Y subía de ánimo Para el siguiente día Sí, porque Si le sacamos el teléfono A las chicas de al lado A la fotógrafa Sí Después nos faltó Que llegando al hotel A nuestra habitación Seguían los momentos cagados Sí, de hecho Yo me acuerdo Que como nos llevamos Muchos confeti Y nos empezamos A tirar confeti Entre todo Y en un momento Como no me dejaban dormir Yo me enojé Pero estaba como entre enojado Y con broma Y pesqué un paquete completo De confeti Y lo puse En la cama De la cama Donde estaban durmiendo Como tres No, no fue así Pinche Iván Así fue A ver, espérate Tú dices que no te dejábamos dormir Pero nosotros Ya estábamos dormidos O sea Si no te dejaban dormir Era soltero Galo Y Mike Estaban en tu habitación Pero nosotros Ya estábamos bien en paz Y llegaron ustedes Y nos empezaron A aventar confeti Pero eso Eso fue después Ustedes Porque habían empezado Primero ellos O sea Ustedes habían empezado A tirar confeti Al principio Después cuando ya Estábamos calmados Y yo estaba enojado Y me fui a vengar No, porque es que No sabía este Este Christian Porque Si hubiéramos sido Nosotros primero Ya sabía que era confeti Pero cuando ustedes Nos aventaron Empezó a gritar ¡Uy! Los pica pica No mames Son todos pica pica No todos pica Entonces Cálmate wey Es confeti Ay wey No mames Me susté wey Pensé que eran Polvos pica pica Entonces ya nosotros Agarramos nuestra bolsa Y les empezamos a aventar Sí, ya Pero después de eso Fue cuando yo le puse El confeti en la cama Y ahí no sé qué pasó Cuando le embarré El confeti en la cama No me acuerdo qué pasó Estaba borracho wey Sí, es que entre tanto alcohol Ya Nada igual Y a mí me acuerdo que O sea, cuando Cuando Christian empezó A gritar Puelvos pica pica Yo pensé que ese wey Traía polvos pica pica Y entonces dije No, ni madres Me voy a quedar aquí Que me avienten Pinches polvos pica pica Y entonces Entre la borrachera Y demás Tuve una gran idea Increíble Maravillosa Que fue Básicamente Subirme al ropero A dormir en el ropero Subió arriba del ropero Estaba de repente Salgo del baño Y digo ¿Y Mike? Y escucho un ¡Aquí! De como por No sé Por arriba Y yo ¿Dónde estás? Estaba arriba del ropero O sea, era Durmiendo arriba Como dos metros Una cosa así Sí, y como que Alguien le dijo Alguien le dijo a Mike Oye, pero si te caís Te puede pasar algo Y como que Y lo que hice Básicamente O sea, obviamente Como persona yo La seguridad Primero Nacional Lo único que hice Fue aventar la colcha Que me había subido Al piso Y ya pues Ya si me caigo Pues tengo en la colcha Y no pasa nada De dos metros ¿Qué va a pasar? La colcha es súper delgadita Esas pendejadas Por paranoia O sea, un pendejo Se le ocurrió gritar Pica pica Y el otro pendejo Dice No, no Voy a caer en su trampa Voy a dormir Arriba del ropero Yo soy más inteligente Que todos Me voy a dormir Allá arriba del ropero Y voy a dejar Una sábana en el suelo Para que amortigua El putazo Oye Pero no me caí No me caí Y no tuviste polvos Pica pica Y no tuviste polvos Pica pica No, pues de lo borracho Ni te moviste Y aparte Y aparte Ahí Esa parte Donde yo dormía Hacía como un pequeño Vacío De sonido Que fue muy grato ¿Qué? ¿Cómo? Porque no escuchaba O sea, hacía un vacío De sonido Entre los pinches ronquidos De solteros Ah, sí, sí me acuerdo El otro día Que estaba súper Indignado Galo Porque pasó Mala noche Pues güey O sea, estar al lado De quien ronca No está chido No está nada chido Es que sí Parece que traía bocinas Pero el día siguiente El karma Lo iba a alcanzar Pero estuvo cagado Porque al otro día Amanezco Y ya me despierto Abro la puerta De su habitación Y no veo a Mike Y así de puta Y dije Pues ha de estar En el baño Y no, o sea Yo seguí Platicando No sé con quién Estaba platicando Y todavía no había notado A Mike Yo güey Le hizo que le cayó De peso La hamburguesa De ayer Y de repente Veo que se mueve Algo en el pinche En la esquina De la habitación Ah, cabrón Pinche arañota Güey Está muy cabrón Y no No güey Veo que se mueve Y yo digo Güey, ¿qué es ese pendejo arriba? No, que para que no le echaran Pueblos pica pica Ah, ese idiota Pero mira Lo que puso Ah, no, yo le dije Güey ¿Y si te cae? Pues ahí está, mira Puse eso para que amortiguara Una sábana No, güey Mis cuates Una sábana, güey No, no No era una sábana Era una colcha Bueno, sí No, un pendejo yo Por favor, sí Obviamente No, y al día siguiente Todos con una cruda Pero cabronsísimo Lo cual me hace recordar A nuestros patrocinadores De este programa De este podcast Así que vamos con ellos Estuvo de huevos La pedra de anoche, paps Ya lo sé, príncipe Mucha crudota Que traigo, cabrón ¿Y tú, papi? ¿En dónde estuviste anoche, güey? ¿Estás cansado De siempre escuchar A tus amigos Hablar de la fiesta Que te perdiste Por estar cortándole Las uñas a tu abuelita? ¿Quisiera salir Con ellos A alcoholizarte Pero a la vez Tienes que mandilonear En casa? Amor, ya va a comenzar El capítulo Número 958 De Grey's Anatomy Todo el mundo Platica sus aventuras Y tú te sientes Fuera de contexto Al día siguiente Por haber estado En el trabajo Codines Antes de que te vayas Necesitamos que hagas Unos cambios De último minuto A la presentación Del cliente Despídete De todos tus problemas De exclusión Con el nuevo Párchate la cruda ¿Qué? Párchate la cruda Es la nueva forma De sentir Que viviste En primera fila Todo lo que pasó Anoche Sin haber estado Olvídate De las largas colas Para entrar al antro Las propinas Para el mesero Que no te peló En toda la noche O la sensación De mareo Cuando te vas a acostar Con Párchate la cruda Llegarás directamente A la parte Que estabas esperando ¿Estás harto De gastarte Una millonada Cada semana Solo para terminar Con voz de José José? Con Párchate la cruda No solo sentirás Que formaste Parte de la fiesta Sin salir de casa También cuidas Tu salud Y tu cartera ¿Algún compromiso Tedioso Que quieras evitar? No te preocupes Solo ponte el parche Y listo Amor Apúrate Vamos a llegar tarde Al festejo De la tercera semana De novios De mi prima Hermana Segunda No, no puedo Chiquis triquis De verdad Ahorita me siento Muy mal Yo creo Lo mejor es que me quede En la casa Éxito Párchate la cruda Incluye dolor de cabeza Temblorina Dolor de huesos Y mucho más Pero no te preocupes Sabemos que no Todas las aventuras Son iguales Por eso puedes elegir Cualquiera de nuestras Tres presentaciones principales Leve Media Y mortal Cada una De acuerdo a tus necesidades Párchate la cruda Está en venta En todas las farmacias Y tiendas De tu ciudad Pero si aprovechas Nuestra promoción Te llevarás Nuestro nuevo producto Recién lanzado El parche De la cruda moral Para que vivas La experiencia Completa De salir de fiesta Pero eso no es todo Si marcas Dentro de los siguientes 25 minutos Incluiremos Unos lentes Ray Juan Para proteger Tu jaqueca De las luces intensas Y 5 litros De consomé De barbaches El güero Para que te sepa Mejor que nunca No dejes pasar Esta gran oportunidad Marca ahora Al 01800 Párchame Repito 01800 Párchame Y nosotros Con mucho gusto Te parchamos Atención El consumo de este producto Puede causar mutaciones En los órganos sexuales Diarrea COVID-19 Y mal aliento Consúmalo bajo su propio riesgo Bueno pues ya regresamos A este gran podcast Que gran producto La verdad La verdad es que yo Ya pedí Una caja completa Una caja completa Porque La verdad es que No hay No hay mejor Momento Para poderte Comer un caldito De barbacoa Así Maravilloso O una birria O algo Que cuando estás crudo No se disfruta De la misma manera Ese tipo de comida Si no estás crudo Y Lo mejor Es que Cuando Tienes ese tipo de parches La gente ya no te juzga tanto Si Abres una cerveza A las 11 de la mañana Además la mayoría De los vínculos Y de la amistad Se hacen las crudas Así que Cállate chicos Una fiesta Como yo Te pones Y compartes El sentimiento De la cruda Con esa persona Y ya Formas parte De la aventura Yo también Pues voy a ordenar Además para esas Épocas donde Hay toque De queda Donde no venden alcohol De y seca Pues ya con eso alarma No puedes beber alcohol Perfecto Ya me perdí La bebida Pero la cruda La puedo seguir teniendo Sí Qué ganas de tener cruda En estos momentos La verdad es que Si un día Nos pusimos borrachos Y no sabíamos Que era la última vez Que lo haríamos ¿Qué me iban a decir Que iban a estar Enclaustrados Que ahorita Ahorita voy a encargar Mis parches Si alguien te dice Oye pero es que Yo no bebo Jureas Exactamente No hay problema amigo Esto no te excluye Esto te va a incluir En nuestro grupo Ay es que no pude Ir a los altos Porque fíjate Que andaba ahí De hombre de familia Cuidando a mi familia Trabajando duro Ay pedo Tómate el parche Y ya con eso Me lo hubiera puesto Todas las mañanas Por lo menos tendría algo De que hablar ahorita Con ustedes Podría estar platicando La cruda del día siguiente Sí pero estás platicando Ya cállate Mejor entonces Entonces mejor Vamos a platicar ya De nuestra cruda real Como para el siguiente día Sí entonces Ese día no llevábamos Ese día no llevábamos Esos parches Entonces Si traíamos una cruda De verdad Y pues no sabíamos A donde fregaba salir Entonces Salimos a explorar Básicamente A ver donde conseguíamos Pues algún caldo O algo Para curar la cruda Vamos al mercado ¿No? Y terminamos comiendo Tacos Ah Es que no había Muchas opciones Es que no había opciones De hecho Y el taco Pues no sabían mal Pero no era la Así la gran cosa Ah Sí como que de verdad El mercado fue como Lo peor de San Miguel En realidad Sí de hecho Y empezaba Ah porque teníamos El itinerario de la feria Y ahí decía Que iba a ser Este Ese día Una feria ganadera Creo Pero empezaba Empezaba hasta mediodía Y ya nosotros Nos desvielábamos Cosas así O después de mediodía Como a las dos Creo Y nosotros ya Nos estábamos desvielando Entonces pasamos al centro Desayunamos cualquier cosita Y nos fuimos a la A la feria ganadera De ahí De San Miguel En el alto Que fue donde Nos tomamos la foto Que fue la que me acordó De este viaje Y después me acuerdo Que cuando entramos A la feria ganadera Lo primero Yo no sé si ustedes Fue lo mismo Pero yo lo primero Que vi Fue Al horizonte Un caballo Venir cabalgando Con una chica Guapísima Arriba de este caballo Y fue así como Guau Quiero ser ese caballo Y la chica Y la chica Al final tenía como 15 años Sí Tenía como 15 años Finalmente Fue como ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo Tiene Tiene O sea Es que eran chicas Muy chicas Que tenían Que parecían Más grandes Y eran muy guapas O la No sé De veintitantos Y ya tenían hijos ¿Qué es eso? Precisamente O sea Las que estaban solteras Pues eran muy jóvenes De nuestra edad Ni siquiera De nuestra edad Todavía más jóvenes Ya estaban Desde amas de casa No, yo tengo un mal recuerdo De la feria en realidad Porque no Nos gastamos como 5 mil pesos A los pendejos No, por lo tanto Yo puse como 70 pesos Ya, no sé Pero fue plata Que menos mal Que me di cuenta Porque era un juego Que la primera vez Que me hicieron jugar Ganamos Había que sacar un número Un número tanto Y si llegábamos A ese número O lo pasábamos Ganábamos Ganábamos tanto Y la primera vez Claro, pues no Ganábamos Entonces dijimos Ya, pues sigamos apostando Porque podemos ganar Está fácil ganar Y las siguientes Como 4 o 5 veces Empezamos a perder A perder Y decíamos Pero qué ¿Por qué estuvimos Tan cerca La primera vez? Y empecé a hacer Cálculos matemáticos Y era matemáticamente Imposible Ganar en el juego Pero era No había ni siquiera Una posibilidad remota No, era matemáticamente Imposible ganar en ese juego Y nos empezamos a gastar Pero muchísima plata Y de repente fue como Bueno, no fue muchísima Pero fue harta plata Y fue como ya Fue como Parece que nos estafaron Y la primera vez Claro, nosotros No revisamos lo que había salido Como que creímos Como ganamos No corroboramos Si eran los números Que habían salido Al final se compensó Porque ese día Terminamos comiendo gratis Al lado del presidente municipal Ah, cierto Eso ya es Nos trataron A toda madre Porque nos dieron Primero una entrada Que no recuerdo Qué fue Lo fuerte fue Birria Pero nos empezaron Cuando llegamos Nada más estaban No sé Una o dos mesas Ocupadas Y pues ya Total Nos sentamos ahí Pedimos nuestra cerveza Y poco a poco Fue llegando gente Y hicieron al lado de nosotros Una mesa grande Alargada De mantel Y todas las cosas Y empieza a llegar Empieza a llegar Gente, gente, gente Y empiezan a servir De comer Y nos preguntaron Oigan, ¿quieren No sé Birrias o gorditas? Órale Y nos llevan Y se nos acaban Nos vuelven a llevar Después nos llevan birria Y tal, tal, tal Nos llevan un buen de cosas Y de repente Pues párense todos Que el presidente municipal Va a llegar Y bravo Y nos trataron Eh, pues nos paramos Pues ya no paramos Con la gordita en la boca Sí, güey Con la cuchara de birria En el hocico Y todo Bravo, bravo Eh, sí Viva presidente Yo creo que A esta altura Yo me sentía como Si todos me vieran Como estos pendejos ¿Quiénes son? Pero nadie nos decía nada, güey Fíjate que yo no lo sentía así, güey Realmente creo que Sí pensaban que era Que éramos de ahí, güey Sí, yo sentí que Nos estaban comprando Seguro pensaban que éramos Los sobrinos De este, chilangos Del presidente municipal No sé Ah, y aparte Si en ese momento Si en ese momento Había que votar Yo votaba por el presidente municipal Me compraron Con la comida Sí, claro Sí, no Yo le dije que yo había votado Pero esa vez estuvo padre Porque comimos rico Gratis Y con la Crème de la crème De San Miguel el Alto Con el presidente municipal Oh, mamá Oh, la, la, señor Francois Oh, la, la, señor presidente Estuvo vaciado esa Y después Y ya nos fuimos O sea, nos quedamos todavía un rato, ¿no? Viendo así a las chicas andar en las Sí, como es que habíamos tragado como cerdos, güey Entonces teníamos la panza Que no podíamos caminar Viendo al ganado como si fuéramos a comprar Para nuestros ranchos Ah, güey, sí, no Es pinche, pinche torote Que estaba bien cabrón Sí, es cierto Nos quedamos a ver este Cabezas de ganado Como, literal, como dice Galo Como si realmente fuéramos, este Empresarios ganaderos Para empezar como si supiéramos, güey Así, ah, tú estás chido a la vaca Sí, güey Sí, sí Esto es lechera O es para, para carne Tiene, tiene lindas manchas Es un toro Así de Mike, déjala de orden Es duro Oh, no Bueno, y después volvimos entonces al, al pueblo, güey Sí, al paleta Regresamos al pueblo Y entonces pues dimos una vuelta ahí por el pueblo Vimos a la, a la catedral Bueno, a la iglesita que tenían Pero a Mr. Single se le antojó comerse un elote Eso fue lo más horrendo del viaje Porque había una chavita que compran un elote Y pues este Mr. Single Que le llevaba fácil, no sé, el doble de su edad Güey, podría haber sido su nieta Llevaba fácil del doble al triple de su edad Aplicando acá las de morderse el labio Verla así como O sea, la soltera lo único, lo único que le faltó fue así como Ah, chiquiteta ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue mi señor? No mames, fue horrendo Yo lo vi, fue así como No mames, soltero ¿Qué pedo? Igual y fuiste tú porque nosotros ya nos adelantamos Porque estaba comprando galo y el señor Single Esquite elote Y nada más veo, escucho que alguien dice Güey, no mames Y yo digo, y todos ¿Qué? Seguro fui yo, seguro fui yo Ajá ¿Qué pasó? Mira soltero, güey No mames, pero sabroso O sea, no No sé si esa mujer Tuvo, yo estoy seguro que llegó a su casa a bañarse Para O sea, no, no lo vio Pero con la mirada que le echó Yo hubiera llegado a mi casa a bañarme Y después Ese nivel de perversión Y después de eso Dios nos castigó Nada más que No, no, no tuvo este No tuvo El fin O fin O fin O fin Porque la cagada de pájaro Tenía que haber ido para soltero Entró una parvada de pájaros Como de cincuenta No, no Como cien pájaros Eso era como de De película, güey Era como los cuervos De Alfred Hitchcock, ajá Sí, sí Era como tipo Alfred Hitchcock Y Al único que cagaron fue a mí Sí Nosotros nos metimos en la tienda Y así ¿Por qué chingados a mí Si al que le tenían que cagar a soltero Por su pinche perversidad Que había hecho el hijo de puta Ya después de eso Fuimos otra vez Al mismo barecito En la calle Con nuestro amigo mesero Que aparte Se nos había olvidado La noche anterior Nosotros habíamos estado ahí Tomando alcohol Al lado De la Sí, bueno La esposa del presidente municipal Entonces Cuando regresamos ese día Al día siguiente regresamos Ya nos habíamos ganado al mesero Y demás Y le preguntamos Oye Para ese lugar Que se ve como más VIP Y demás Porque la verdad Sí estaba bonito, ¿no? O sea, tenía así como Sus sillitas Hechas de madera Fregón O sea, sí se veía Sí, estaba padre Y nos dijo Uy, chavos Es que Ahí es un mínimo Con ¿Cuántos nos pidió? Creo que tres botellas, ¿no? Sí, como tres Tres botellas Era muy poco Sí, era menos de mil quinientos Era así como de Ya Dándose ese lugar Claro, vamos Para eso tenemos plata Entonces Estábamos sentados En la mesa VIP de ese bar Donde había estado La noche anterior La esposa del presidente municipal Con tres botellas en la mesa Y en total Nos gastamos como mil quinientos pesos solamente En puesto VIP Palco Donde se veía todo Donde Olías el ruedo Una vez terminada esa tarde Llegó Lo mero bueno del viaje Que fue la noche De la fiesta principal Donde todos estábamos prendidos Ya Ya habíamos hecho el scout Ya habíamos calentado Con el gobernador Me hacía VIP Y empezó ahora sí A lo que íbamos A ver Qué tan buena se ponía Esa tradición Y si era como realmente Ya empezábamos a notar Igual yo estuve todo el día Ese día Como me acuerdo Como mensajeándome Con María Y la chica que había Que le había sacado el teléfono El día anterior Para juntarnos Así que se supone que Lo íbamos a juntar En la fiesta Pero me empezó a dar De nuevo el síndrome Que me había dado El día anterior De que no estaba seguro Porque veía pasar Otras chicas también guapas Y era como Ah no sé si Como que era como En vez Como que estaba en contra De ese dicho De más vale un pájaro humano Que siguen volando Que yo dije Pero prefiero Lo siguen volando Entonces Me costó Y es que aparte El segundo día Había más gente Y había más chicas Más guapas O sea El primero estuvo bien Pero el segundo Estaba Es que me acuerdo Que conocí Ni siquiera me acuerdo El nombre De esta chica Pero tenía 19 años 19 o Sí 19 años Y la cosa que Ah me acuerdo Que en un momento Estábamos como En la Estaba la típica tradición Que pasaba la chica Y los hombres Como que la esperaban Al lado La dejaban pasar Y les traban Confetti Y nosotros Agarramos con Mike Y nos metimos Como por donde Caminaban las chicas Pero en un sentido contrario Y empezamos a hablar A todas las chicas Que íbamos Que iban pasando Y en un momento Como que hubo Dos chicas Como que Bueno una que me gustó Y la saqué Hacia al lado La saqué Como de la pasarela Que había La pasarela Artificial Y empezamos a conversar Y era esta chica Que tenía 19 años Y Y simpática La chica Súper guapa Muy linda Y empezamos a conversar Que tenía 19 años Bla 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 Y que Bueno Y no estaba Lo que me impresionó Que no estaba arreglada Porque venía También venía De donde habíamos estado Nosotros Del tema De los caballos Y ella había estado Como Porque me dijo Que tenía caballos Y que había estado Como dando vueltas En el caballo Y que venía de ahí Entonces que no se había arreglado Entonces igual Se tenía que ir temprano A la casa Y yo dije temprano Si se va temprano Igual alcanzo a juntarme Con María Perfecto María todavía está en el rodeo La cosa que Está hablando tiempo Sí La cosa que llegamos Donde estábamos nosotros En la mesa Con los tragos Y todo Con lo me acuerdo Y ellos estaban ahí Y me acuerdo que estaba Con la amiga Contorreando con la amiga Con la amiga de quién Con la amiga de esta chica Ah sí Yo estaba hablando Con la amiga de esta chica Y para que hubieras quedado Con esa chica Si tenía caballos Tenía la ancho Y tenía todas las cosas Sí Es que tampoco sabía Que como te decía Era como Que puede venir Después Será como A poste No sé si No a poste Vale Y la amiga También está Bastante linda Me acuerdo Sí Sí Eran las dos Muy guapas Y bueno Estaban ahí Desde que me estaban Enseñando a bailar Norteño Me acuerdo Y súper simpática Y en un momento Me empezó a decir Me dijo Que la compañera Al baño Los baños Eran como baños públicos Que habían puesto Para Eran como baños químicos Que habían puesto Para las fiestas Y estaban como En un rincón Del parque De la plaza Entonces ya Pues la compañía Yo entré a mi baño Y entró a su baño Ah y a todo esto A todo esto Me empezó a sonar El teléfono Que la chica Ya estaba en la plaza La María Ya estaba en la plaza Y me estaba buscando Y yo era como Ya Ya la cosa es que Cada uno entró Bueno ella entró Al baño mujer Y yo al de hombre Salimos Y me estaba esperando Como afuera del baño Y me dice Me dice Oye te quiero presentar A alguien Y yo ya Y va Y de repente Mira ella es mi mamá Ella es mi tía Y ese niño de ahí Es mi hijo Y yo claro No 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 Y ahora también Es tuyo Claro De hecho Le presentó Se lo presentó Hijo mira Saluda a tu nuevo papá Claro Es extranjero Y el niño De haber tenido unos dos años Una cosa así Y la chica tenía 19 O sea La misma teoría Que a los 16 17 años Ya están embarazadas Y tienen hijos Entonces La señora me decía Me dijo Como era chica la niña Porque tenía 19 Le decía a la niña No pero tú ya Tienes que ir a la casa Muy tarde para ti Y me dijo a mi La chica La Me acuerdo No sé más Tiene que llegar A las 10 A su casa Y eran como las 9 Y la chica me dijo Ya si Ya me voy a ir Voy a estar un rato más Y me voy Y yo le dije Si no se preocupe Yo la voy a dejar al taxi Y la otra me dijo Pero si el pueblo es chico No necesito taxi Me dijo Yo vivo a dos cuadras Gracias Vivo a la salida del pueblo O sea Como a 5 cuadras La cosa que Ahí como que Le empezó a responder a María Le respondía así como Ah no Le respondía en el baño Le respondía en el baño Le decía Ya mira Me tomas algo Y te salgo a buscar Donde nos encontramos Porque también quería a Adela Pues si me había gustado Entonces Yo sabía que esta otra chica Se iba a ir Entonces decía Bueno Tampoco me quiero casar Con ninguna En ese momento Y Bueno y la cosa es que Después ya llegamos de nuevo Donde estábamos tomando Bailamos un par de canciones más Y me dice Ya me tengo que ir Y yo ya Perfecto Y nos dimos Nuestros contactos El whatsapp Nos quedamos de ver El día domingo Antes que yo Que no nos fuéramos Nosotros para Ciudad de México Y eso pues Y yo dije Ya perfecto La hice perfecta Ahora me voy a juntar Con María Y va a salir Va a ser la noche Perfecta Ahora la verdad Es que ese lugar Que agarramos Era como O sea yo creo Que lo que estuvimos haciendo De agarrar a las chicas Caminando etcétera Regresarlas a la mesa Además como que hizo Que casi todo el mundo Nos empezara a ubicar Fue una locura Rey del pueblo Pero es que aparte Era Era muy llamativo Para los mismos hombres Ver como nosotros Nos acercábamos Sin pena Porque ellos No lo hacían O sea ellos Seguían Fiel a la tradición De le tengo que regalar flores Si me volteé a ver Solo así Puedo hablarles Y nosotros no hacíamos Nada de eso Y para ellos Era como Súper extraño Ver que funcionaba Hablarles Y que te contestaban Sin tener que darles nada Es más A ver A ver Ni te tenían que ver Las chicas Si De hecho Pasamos a la anécdota Para terminar la historia Para terminar la historia Y pasamos a la anécdota La cosa es que Cuando esta chica Se estaba yendo Yo dije La voy a hacer perfecta Y me encuentro con María Y con María Ya teníamos como Avanzada la conversación Entonces como que Nos saludábamos Y a los dos minutos Ya nos estábamos pesando Nos estábamos pesando Y escucho por atrás ¡Chileno de quinta! Yo me doy vuelta Y era la otra chica Que iba pasando con su amiga Caminando por la plaza nuevamente Me acuerdo perfectamente Y María Estaba ahí Y se mató Y estaba al lado Haciendo el ideal Con la amiga de María Con remedios La amiga de María Remedios La cosa es que María me pregunta Oye ¿Por qué te grito Chileno de quinta? Y yo dije No Las perdí a las dos De ser otro chileno Y yo le dije Le dije No sé Estuve conversando Un rato con ella No sé Está media loca No sé Y se mató la risa María Como que Obviamente Vio que había pasado Y fue Y como que Nada lo vimos Y ya Y pasó Yo estoy seguro Que María Lo que hizo fue Volteó Le mandó Una mirada De Sí perra Te lo bajé Y ya De verdad Dicho No es que Hay un pueblo En Santiago Que se llama Quinta Entonces Yo soy de Quinta Por eso que me dijo Chileno de Quinta Claro que yo soy De la Quinta Región De Chile De la Quinta Región Y por eso me dice Chilena de Quinta Y ahora sí podemos A la anécdota Bueno Pasemos a la anécdota De Galo He viajado A los sitios Más lejanos Del planeta Y me he perdido He aprendido Maravillosas Técnicas Antiguas Pero Ya se me olvidaron He conocido Mujeres Increíbles Aunque he tenido Que huir De la mayoría Estas son Las anécdotas Las anécdotas De Galo Bueno Les voy a contar Esta anécdota Que es una de las Más No sé Qué adjetivo Utilizar Para describirla Pero Me das mal vicio Muy bien No Bueno El punto es que Era justo esta noche De ya está Todo iba muy bien Ya había hecho Buenos abordajes Estaba encendido Ya tenía algunos teléfonos Me había ido Genial Y Recuerdo que estaba parado Con search Estábamos Viendo Qué más había Y de repente Veo una chica Pasar Y bueno Eran dos chicas Era La chica que me gustaba Iba con una amiga Y la que me había gustado Era muy guapa Tenía Buena estatura Buen cuerpo Cabello bonito Pero me llamó la atención Que llevaba lentes oscuros Y Yo en mi imaginario Dije Ay Ya esta es la típica Que siente que nadie la merece Y Este Se los pone Pues para llamar la atención Dije Ok Vamos a abordar a eso Me acerco Este Se frenan Empiezo a hablarles Todo mi super speech Y pega la primera Para esto La amiga se me queda viendo Como ¿Por qué le está hablando A mi amiga? Y yo pensé que Ahí iba a jugar La típica En contra de Ser la La amiga mala onda Que le iba a empezar a decir Ya vámonos Este Ok Simplemente la iba a jalar Y se la iba a llevar Pero Fuera de su confusión No hizo nada Empezamos a platicar Tal no sé qué Y de repente Cuando empezamos ya A decirnos el nombre Tal Como información Me dice Oye pero ¿No te molesta que yo sea ciega? Me tiró así Toda la adrenalina Todo lo Lo positivo Que estaba sintiendo Como que se convirtió En En confusión Pues obviamente Entró a esta parte Y tú que Habías creído Que era amor A primera vista Yo había creído Que No lo iba Que todo se iba a fijar bien Galo no lo vio venir Oh Pero ya ves Qué crueles son Lleva Cuántos Llevamos Cuatro años así Cuatro años así Exacto O sea Los que escuchan esto Y escuchan estos chistes Imaginen que yo llevo Cuatro años Escuchándolo Si no se ve el final En el horizonte Lo malo es que luego En una época de crisis Tu relación con ella ¿No? Cuando te dejaban visto Todos se van a ir al infierno Y lo saben Bueno de por sí Cuando no te contestaba Los mensajes del Whatsapp No sé por sí Ya No ves que está tratando De contar su anécdota Bueno bueno Pero dejen que continúo Porque la siguiente parte Todavía es peor Yo creo que es La segunda parte No No este tiene que estar La segunda Ay sí Primero tiene que cuente la primera Y ahora no tiene que cuente la primera Ya dale la segunda Dale la segunda Pero después de este de marica Que lo quitemos No pues yo por eso les dije O sea que tenemos que Pensar cómo abordar el tema ¿No? Ya dale Tú decías que no causaba Dar para abajo Güey La segunda parte Sí está bien para abajo Ya dale Güey Dale la mierda Bueno Entonces Empezamos a platicar Y me dijo que era ciega Que se me importaba Obviamente No me importaba Y era real No me importaba Solo que Yo tenía como Una actitud Como súper divertida Como Un poquito hasta arrogante Y sí fue como Güey No estás grosero Trátala bien No se merece Como que Empiezas a Que ella sienta Que esto es broma Y ya entonces Como que me reajé Me reajé un poco Empezamos a conversar Un poquito más Y en eso Veo Que se acerca Un chico Como de Uno Uno ochenta Se va acercando Hacia nosotros Y yo dije Bueno seguramente Es su novio O es su hermano O es alguien Que viene a protegerla Y cuando se va acercando más Noto que trae a un niño En silla de ruedas Que se notaba Que tenía pues algún tipo De De condición No sé si Parálisis No sé si Alguna cosa De ese estilo Y me dice Ah mira te presento a mi amigo Se llama Tal Y él es mi hijo El que está en silla de ruedas Y yo Ay que frito Bro Ahí sí como que Todo el ánimo Que tenía Toda la adrenalina Se fue ya Para el pico Y me quedé Shockeado O sea como que Me empezó a contar Un poquito de su historia Me quedé Frito Frito Y me quedé Recuerdo como media hora Platicando con ella La amiga ya empezó Como a desesperarse Ya se querían ir Aparte porque Pues no era tan noche Pero para ellos Sí Y ya se querían ir a su casa Entonces De lo que fue como Bonito a la vez Es que me dice Oye pues me gustaría Seguir en contacto contigo Ya perfecto Dime dónde te puedo localizar Y Nos llamamos Obviamente sí lo pensé O sea pensé Hacemos videollamada Ahí nos vemos No le podía decir Dame tu celular Porque probablemente No iba a tener celular Pero le pregunté Que cómo nos podíamos comunicar Y me dijo Llámame a mi casa Te doy mi número Apúntalo Lo apunté Y me dice Pero dame el tuyo Para que Si se te olvide hablarme Yo te hablo Y yo Ok va Ya le di el número Y me dice A ver otra vez Pero despacito Para que me lo aprenda Se lo repito Y a la segunda Y se lo repetió Este galo ahí Al oído ¿Lo anotaste? A la segunda A la segunda vez Que se lo repetí Se lo aprendió Y la amiga estaba así Súper sacada de onda Nos despedimos Empiezan a caminar Y la amiga se queda Un poco atrás Y me dice Oye no seas mala onda Llámale Y yo Sí sí le iba a llamar ¿Por qué? No es que Pues seguramente Pensabas en no llamarle Y pues Ella yo creo que Si le importas Porque créeme Que ella dé su número Y que se haya aprendido El tuyo Es algo muy especial Entonces Te pido que por favor Le llames O que le contestes Y yo sí Claro por supuesto Así sí pienso llamarle Y si pienso contestarle Si ya me habla Y ya Se fue Ahí fue como una de las Ha sido como uno De los abordajes Más extremos Que me ha tocado Desde que He conocido mujeres En la calle O en el antro O donde sea Ha sido de las experiencias Más cabronas Porque ya después Me contó su contexto De vida Y de verdad Es como Súper jodido La forma en como Como la han tratado Las personas Pero la mente Es que Digo La mente es que Estuvo súper chido Yo cuando escuché Digo Fuera de toda la estupidez Que decimos Y que siempre Nos estamos burlando Del amor ciego De Galo Porque el amor Es ciego ¿No? Siempre que O sea Fuera Fuera de esas penejadas Yo la neta Es que digo Güey Qué chingón O sea Qué chingón Que se haya topado Con alguien como Galo O con alguien como nosotros Porque fuera de las estupidez Que decimos y demás Creo que Ya me voy a poner cursi Pero Creo que por algo Son mis amigos y demás Y yo creo que Cada uno de ustedes Es una persona increíble Y Qué chido Que ella haya podido encontrar Como esa confianza Y demás En alguien como Galo Digo A kilómetros de distancia Y demás Pero yo creo que Eso Para mí Eso fue como una luz Ahí en su vida De ella La chica Que me gritó Chirena de Quinta No piensa lo mismo que tú Pero bueno Pero gracias por tus palabras Pero yo le paso el mensaje Y la vuelvo a ver No Si después Obviamente Después me metí al whatsapp Y obviamente Me había bloqueado Entonces le querías mandar Otro mensaje No al otro día Al otro día Después Antes de irnos Pensé Dije Ah no voy a escribir Y no No pude Bueno pues ahí A mí me dio un poco Para abajo la noche Pero ya después Regresamos a A la mesa Donde estaban ustedes Nosotros ya estábamos Pero con el Ki hasta arriba Si ya estábamos Reventándola Si porque Yo recuerdo Yo estaba Yo estaba con María Claro Mike estaba con La amiga de María ¿Cómo se llama? ¿Remedios? Con Remedios Con Remedios Y Giran ahí También encontró El amor de su vida Cuéntanos Si, si, si Totalmente Una chica muy centrada La de Giran Si No, no, no No, no Pues si ¿Cómo que no? No ¿Cuál amor de mi vida? Yo todavía no lo conozco ¿Pero cómo que no? Te enamoraste de ella, ¿no? Se llama Emile Elisandra 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 Un hombre de loca ¿Qué? ¿Carly Queen? Una cosa así Bueno, ¿qué es el amor Si no es locura, amigo? Sí, pues el tuyo fue El tuyo fue este Amor ciego El mío este Un loco amor Un loco de amor Un loco de amor ¿Cómo fue rara ahí? Ah, no, sí Ah, pues de hecho Yo estaba con Galo Y vi cuando pasó esto Y este ¿Y por qué no fui de ahí De con Galo? Si estaba con él Porque te gustó Porque te gustó la loca Reconócelo No, no, no Ah, no Porque es que Este Cristian Estaba con una chica Y le estaba estorbando A su amiga Entonces yo le quité A su amiga Y ya después Ya me estuve platicando Un ratito Y ya llegué con ustedes Y ustedes ya estaban Hasta el queque de alcohol Y de alcohol Es diferente Es diferente Y pues ya Este Pues ya estuve con Galo Con todos ustedes Y ya Sigan platicando De lo demás Yo recuerdo Que te perseguí a alguien De estas Estaba súper Oye Pero es que eso estuvo feo Porque además Me espantó Porque ya en que El día anterior Le habíamos hablado A la otra chica Y ya tenía su teléfono Y me había estado Mensajeando el día con ella Y quedé de verme con ella Pero por agarrar la fiesta Pues ya se me olvidó Ya no le contesté Los mensajes Ya se me olvidó Mi celular Y este Y me pasó algo Algo parecido a lo de Iván Pero a mí no me gritaron Chilango de Quinta Pero estaba con esta Chilango de Quinta Chilango de Quinta Pero Yo recuerdo Que estaba con esta chica Y entre su locura Me besa Pero así Estoy con ella Levanto la mirada Y la veo pasar a ella O sea Me veo yo así De puta madre O sea Yo queriendo estar con ella Y estoy con esta loca Todo por No sé por qué Estuvo muy cagado eso Porque estábamos Iván y yo Estábamos echando desmadre Hablamos al grupo Completo de ella Venían con amigos ¿No? No me acuerdo cuántas mujeres Y amigos Y demás Eran como seis mujeres Eran como cuatro hombres Hiram Hiram se enamoró De la única loca No es cierto Ustedes Estaba de mal tercio La cosa es que Ahora se la quería llevar Yo me acuerdo Como que igual Yo me Como que tuve Muy buena química Con O sea Con María Puta la hueá ¿Con quién? ¿Con quién? El pito Da un pito ahí Tuve buena Buena química Con María Y Y ya Y ya Pues entonces Como que Se dieron todo Para Para que después La fiesta Nos fuéramos Con María Al hotel Es que sabes que O sea La verdad De todas las chicas A las que les hablamos Que fueron muchísimas Creo que esta niña De María Remedios Y sus amigas Y amigos Eran los que tenían Como más la fiesta ¿No? Sí Fueron como los que más Hicieron click con nosotros Porque de verdad Nosotros ya teníamos Un key Que era Que era espectacular Porque era así como Traíamos personas A la mesa Nos llevábamos Nos robábamos El confeti Que le echaban a las mujeres Hacíamos que las mujeres Nos echaran confeti A nosotros O sea Era nuestro pueblo Ese día Estaba cañón Entonces La mayoría de las chicas Que estaban ahí Que eran como De pueblito y demás Estaban como Más tranquilas Como que No entraban En ese mood Y esta María Remedios Y compañía Sí estaban más En ese mood Entonces como que ahí Siento que hicimos Una muy buena Este Muy buen click Incluso o sea Cuando estábamos ahí A media fiesta No sé si se acuerden Que estaba Estaba este Mr. Single Estaba Estaba imputado Porque No sé por qué Estaba imputado Porque era el único Que no estaba en pareja Ah bueno Porque el único Que no estaba en pareja Yo me acuerdo todavía Que estábamos De repente llegó Una chica Un poquito Pasadita de peso Pero no estaba mal Era guapa Era guapa Estaba un poquito Pasadita de peso Era guapa Tal vez de unos Treinta años A pedirle el teléfono A él Y me acuerdo Con su cara Así todo Todo jetón Así como Bueno Apúntalo Y de repente No sé Como que La fiesta Le empezó a caer También a él Y no sé si recuerden Que un momento Porque aparte En ese tipo de lugares Ponen pura música Pura tambora Y música norteña Y de repente Empezaron a poner Tecno Y empezamos a bailar Y en estos bares improvisados Que había en la calle Había unas tarimas Entonces Mr. Single Para que lo ubiquen Más o menos Ha de medir como Un ochenta y cinco Más o menos Más o menos Ajá Y debe de pesar Como unos cien kilos El cabrón Cien kilos Fácil Sí Claro Entonces imagínense Este chico monote De uno ochenta y cinco Cien kilos Con su sombrero tejano Bailando tecno Encima de la tarima Y la verdad Como en las caricaturas Ya sabes Que empieza a brincar El gordito Y todos Empiezan a mover Así como De un lado para el otro Así éramos nosotros O sea Nosotros no queríamos Bailar tecno Pero él como empezó A bailar Y a brincar Y se fue Que todos nos moviéramos Estuvo cagadísimo Esa parte Hay que parte Todos lo voltearon a ver Me acuerdo Cada quien estaba En los ojos Y empieza A escucharse putazos En el suelo Pam, pam, pam ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estábamos tomando alcohol Y como en la de Jurassic Park Que se empieza a mover La gotita Así Pam Pam ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y volteamos Y ves a semejante troll Wey Brinqui, brinqui Wey Pero como si Si se hubiera metido El SD Y la gente Volteando la barra Dice ¿Qué onda con este cabrón? Dice Brinqui, brinqui, brinqui Dice Wey Ya no está enojado Ya estamos de gane Te recuerdo Que después de eso Antes de que se acabara Como las vueltas De la tradición Esta de la chica Estaba recordando Que había una Que me había gustado Y la veía pasar Pero yo creo que era Como de las más tops Del pueblo Porque llevaba No un ramo Lleva como Cuatro ramos En los brazos O sea Era estúpido La cantidad de rosas Que llevaba esa chica De tantas Que se habían acumulado Y era Yo creo La más Deseada Y ya Como con todo El state alto Me acerqué Y dije Vamos a hacer algo Que sea épico Que de verdad Sea o todo o nada Me paro enfrente de ella O sea Ya no la dejo avanzar Le digo Oye oye Pero tienes muchas rosas Yo creo que no mereces tantas Le quito Todo el ramo Que eran Les digo Como Tres docenas Cuatro docenas Y me empiezo a caminar Y ella corriendo Atrás de mí No pero Mis flores Y camino más rápido Y ella atrás de mí Y ya O sea Prácticamente lo que hice Era como para aislarla Y ya volteo Y bueno Ya vamos a negociar Y empecé a platicar con ella Me dio el número Muy bien O sea Estuvo así Increíble Súper bien Igual Quería quedarme con ella Pero ella ya estaba Casi de salida Yo como Qué mierda Pues ya está Ya le volví las flores Se fue Y Veo O sea Cuando vuelvo Como a la realidad Como a Como a ver dónde estoy Fácil Cinco güeyes viéndome Todos boquibertos Y como Guau ¿Cómo hiciste? Y yo No es que Se llama tal Y es la más guapa del pueblo Que tú Que te haya dado su número Tienes que enseñarme Y eso también estaba Este search A mi lado Y no Pues es que Ustedes hacen algo diferente ¿Verdad? Porque como que no son de aquí ¿Cómo le hacen? Y ya Como que a uno sí le dimos Como unos consejos así Muy básicos Y estaban Sorprendidísimos De cómo nosotros Teníamos La fiesta tan alta Como para hacer esas cosas Es que sí fue increíble La fiesta que teníamos No Traemos el esteito De puta madre O sea De verdad O sea Todo el mundo ya nos ubicaba Todo el mundo ya nos conocía Así como de Habíamos echado fiesta O platicado con Más de la mitad del pueblo Una locura Ya al final de la noche Yo me acuerdo que Supongo que soltero Ya se quería ir Pongo Desde que llegamos Se quería ir Y yo ya me quería escapar También No es cierto Si tú todavía Intentaste llevárselo Estaba muy feliz Yo te recuerdo Mal wey Sí Hiram Tú todavía querías O sea tú te querías O sea yo ya me quería escapar O sea yo ya me fui Y seguía molestando A los hosteles wey Wey sí cabrón wey Sí pues de hecho Cuando ya soltero Se iba a ir Nos fueron a decir Yo nos vamos Y les dijimos Denos cinco minutos Y ahorita nos las llevamos Pero esos cinco minutos Fueron como los cinco minutos Del planeta Namek Para explotar Sí fueron como Claro fue como Más grande que esta cuarentena ¿Por qué? Era horrible Porque o sea Como es pueblo chico Todo el mundo las conoce Y entonces pues ¿Cómo se van a ir Con unos foráneos O sea con unos Ay sí Tuvimos que Tuve que dar hasta Mi número Tuve que dar hasta Mi número de pasaporte Exacto O sea era así como Le tuvimos que decir Número de pasaporte Apellidos de Iván Dónde trabajaba Este Todas las cosas O sea literal Yo me acuerdo que Yo repetía como merolico Toda la información completa Así de No te preocupes Somos de confiar Iván es de Chile De tal lado O sea el número de pasaporte está Nos puedes encontrar De tal lado Blablabla O sea así Terminaba de decir eso Ya que había convencido a uno Venía otro O sea literal como las tortillas Güey O sea era Persona tras persona Tras persona Tras persona Güey Era horrendo Yo decía güey ¿De dónde chingados Hay tantas personas Que conocen estas dos niñas Que conocen estas dos niñas Y que no nos están impidiendo Ya llevárnosla? La peor era la La novia de Hiram Que no nos dejaba tranquilo No nos dejaba tranquilo Llegó un momento En que le quitó la bolsa A María Se la quitó Y dijo ya no te voy a pasar la bolsa No te voy a pasar la bolsa Y ahí fue como que María dijo Ok Llévatela Me la pasas mañana Y como que ya hizo Como que se iba con nosotros Y ahí le pasó la bolsa Y ahí logramos zafarlo Pero la verdad Estuvimos como una hora ahí Antes de irnos Yo tuve la decisión De ir a buscar a nosotros Bueno Sarche estaba muy cerquita Y a Cris Y a Cris lo había visto Que había ido al baño Entonces lo alcancé Camino de regreso Y me mira y me dice Oye este Me voy a ir a otro lado Si quieren mañana los veo Y yo ¿Con quién? Ah no pues conocí a una chica Yo ah bueno Volteo a ver a la chica Y volteo a ver a Cris Le digo ¿En serio te quieres ir Cris? Porque lo sentí como No seas así Cris Que estás borracho ¿Verdad? No pues un poco Cris ¿En serio te quieres ir Cris? Le advertí como tres veces Como Dude ¿Really? ¿Neta? Sí Digo que yo mañana Llego allá al hotel Bueno Pues está bien Tu decisión Fue la última vez Que lo vi Fue la última vez Que lo vimos en 12 horas Sí Y ya regresé con ustedes Ya justo para irnos Y ahí viene La siguiente parte Ahora Entonces nos quedamos Nosotros como una hora Convenciendo A todos los amigos A todo el pueblo De que éramos de conferia Que nos podíamos llevar A María y a remedio Entonces cuando ya por fin Logramos O sea Ya por fin María hace este Movimiento valiente Les marco Para ver dónde están Y fue así como Güey O sea Tenemos una hora En el hotel Y nosotros así De Ah ¿Pueden venir por nosotros? ¿Pueden venir por nosotros? Así como Bueno Saltero Ven por ellos Nosotros estaban Cabronadísimos Entonces Ya Nos esperamos O sea Aparte En mi mente Fue así como De puta madre Ya se fueron Se van a tardar Unos 10 15 minutos En venir por acá No nos vaya a empezar A caer otra vez Toda la bola De amigos Y nos la vaya a cebar ¿No? Entonces no pasó eso Llegó el soltero Llegó con alguien más ¿No? Conmigo Llegan soltero y galo Entre soltero y galo Se van a la parte De delante del carro Y Iván María Remedios Y yo Nos vamos A las radiatoras Andábamos Andábamos en la fiesta Cagándonos de risa Etcétera Después De algunos chistes Negros míos Que no les gustaron Y que mataron Un poco el mood Este Chistes de Dios Por cierto Llegamos A la puerta Del hotel Llegamos a la puerta Del hotel Y Mr. Single Pita dos veces Abren Y cuando le abren Alguien más había llegado Y había utilizado El cajón Donde él estaba Entonces Él Como ya andaba Medio amputado Lo que Lo único que atinó A decir fue It's fucking I don't fucking believe it A lo cual Remedios La chica con la cual Yo venía Dice Oye ¿Tu chofer es bilingüe? ¿Tu chofer? ¿Tu chofer habla inglés? El chofer El chofer El chofer El chofer Habla inglés Y nada más Voltea así Soltero Con una cara De Desbájate Te voy a matar Hijo de tu ¿No? Iván y yo Así como Así como que No queríamos Como que Tratando de no reír ¿No? Pero muerto la risa Eso fue cagadísimo Sí Para encima Se había Devuelto a buscar ¿No? El único Que no tenía Pareja Durante toda la noche El que estuvo Más emputado Y más encima Le dice Neco Y además La noche Que pasó Además Y lo que se venía Aparte Entonces Pues ya Subimos La cosa Es que Llegamos al hotel Llegamos al hotel Llegamos a la habitación Y habían Dos habitaciones Y estaban separadas Por una pared Y en una En una habitación Habían dos camas Y en la otra Había una cama Como matrimonial Como King No sé No me acuerdo Si era matrimonial O King Entonces Como son buenos amigos Todos se fueron A la A la pieza Donde estaba la cama Matrimonial Y nos dejaron a Mike Y a mí En la otra habitación Con las dos camas Separadas Y bueno Fue así como Medio extraño Porque digo Estábamos juntos Pero no revueltos También Entonces era así Como En ese entonces Teníamos Seis meses De conocernos La cosa es que Bueno Estaba acostado ya Con la chica Pero no estaba pasando nada Y Obviamente yo quería Que pasaran cosas Pero también estaba Bastante borracho Entonces estaba Como que en cualquier momento Me dormía Y yo no podía hacer nada Porque Se paseaba Este señor El chofer Se paseaba Se paseaba Porque iba al baño Y decía Pero soltero Allí también hay baño No pero es que Acá está mi cepillo Y se vengo A lavar los dientes Después de esperar Que se lavara los dientes Y entre que esperar Que se lavara los dientes Yo me quedo jetón Y me duermo Que fuerte se enojó Porque lo mandamos al piso ¿Por qué lo mandaron al piso? Porque no Era una madresota De cien kilos Si se subía Si se subía él Bajaba dos Entonces no Mejor nos quedamos Nosotros Era una cama King size Y estábamos Cuatro güeyes Dormidos ahí Éramos tres Y quedaba soltero Quedaba soltero Entonces sabes Que es soltero Pues ya no cabe Así fue así Pues ya no cabe Suelo Ajá Y nada más agarramos Nos quitamos el edredón Y se lo Ten Así buena onda Buena onda Suelo güey Y pues Obvio no durmió Nosotros caemos en coma Pero pues Él no durmió Y me imagino Que estuvo haciendo Eso que dice Iván güey Pero Después Fue muy cagado Porque Digo pues ya En la noche Con la borrachera Pues a mí la verdad Es que me Me importó poco Tener ahí a Iván al lado No te preocupes Yo me quedé dormido Ah bueno No sé si Pobre de María María quedó traumada Después de María Porque escuchó todo Y digo Güey pobre de Santero Güey Porque Al otro día Me despierto Como a las 7 No sé Abro los ojos Y lo veo parado En la puerta De la habitación Y con mi dolor De cabeza O sea La resaca Y todo Y lo único Que tené A decirle Que no puedo pasar Y le digo No Y le digo Cogieron Y ahí atrás Me dice Este Mike Si Iván Todavía no Ah bueno Y me duermo Y me duermo Y ya estoy Estoy todo Armandito Y me vuelvo A despertar Como a la hora Y seguí ahí parado Güey Viene encabronado Y le digo ¿Qué pasó? Iván ya cogió Ah bueno Yo estaba Escuchando todo Güey Imagínate No Pero espérate Espérate El hijo de puta No estaba solamente Escuchando Porque Yo estaba Pues en una de esas Creo que me desperté Y pues dije Pues ahí Tengo una chica al lado Pues qué hago Hay que darle amor Y entonces estaba ahí Pues echando unas lagartijas Con esta niña Y de repente Escucho Que abren la puerta Yo en ese momento Para no estar Haciendo cosas Al lado de May Me fui al baño Con María Y bueno Ya está ahí No más yo aguanto Entonces Yo estaba echando lagartijas Con esta niña Con remedio Y de repente Escucho que abren la puerta Se asoma soltero Yo estaba Pues estaba adentro Y de repente Volteo Soltero Se me queda viendo Y yo le hago una cara Así como de ¿Qué pedo güey? Me sigue viendo Como 30 segundos más Y yo así como de Güey Este ¿Te molesto? Y ya Ah sí Sí, sí, sí Cierra la puerta Y no puso la cara ¿Qué puso con lo elote? No No Qué raro Se empezó a tocarle Entre piernas Y así Soltero No Eso ya es demasiado Se empezó a tocar un pezón Y el ombligo No No te dijo Tú sigue Tú sigue Haz como que si no estuviera Yo no digo nada Fue muy incómodo Muy Muy incómodo Espérate Pero deja eso Eso no fue lo peor Fue cuando Se le ocurrió pasar al baño Ah bueno A la semidumbre O sea Ya después de eso O sea Esto que Eso que Que estamos contando Pasó tal vez a las 7 de la mañana Algo así Entonces pues ya nos volvimos a dormir Ya Iván y María Salen del baño Se duermen otro ratito Entonces pues ya estábamos O sea Ya nos dormimos otro rato Nos despertamos Y pues ya estábamos así como que Haciendo Ya estás platicando ahí Entre Entre todos y demás Bueno entre Iván, María, Remedios y yo Y de repente Pues yo creo que como ya nos escuchó Estar platicando y demás Supuso que ya estábamos vestidos Y demás Y Y Mr. Single Pues entra Y pasa al baño Creo que alabarse Perdientes O no sé qué Y entonces Remedios La chica con la que yo iba Dice Oye El chofer está en nuestro baño En nuestro baño Igualado ¿Cómo ¿Cómo permitas que la servidumbre Se tome ese tipo de De atribuciones? Sí De veras Dicho no te preocupes Se lo voy a descontar Y otra vez Solteo Me puso una cara De hijo De puta Yo creo que si pasó Al baño Sí le de verdad Va a ir diarrea Cuando escuchó todo Así de No sé si no fue su viaje Y luego cagado Porque bueno Ya todos empiezan A bañar Y al otro día Ya nos íbamos a regresar Ya estamos todos preparando Cagado porque Ya preparamos Empezamos a contar cabezas Y este Y nos faltaba una Así de Ah cabrón Y otra vez Un, dos, tres, seis Ah cabrón Y así de Pero veo O sea Estamos con la cruda Horrible güey Que no atinamos ¿Quién faltaba? Fue así de ¿Con quién durmieron anoche? O sea La noche anterior Así no pues Galo con Iván Mike en el techo Eso Pero solo No ¿Quién falta? Ay nos falta Cristian ¿Y dónde está Cristian? Y empezamos a recapitular Yo nada me acordaba Hasta donde le quité La chica La amiga Y hasta ahí Me quedé güeyo Yo hasta ahí Y ya pues Galo dijo esto Que lo había visto Con otra chica Pero ya no sabíamos nada de él O sea Si Galo no lo veía Ni nos acordábamos de Cristian Sí De hecho Y total Ya vemos los celulares Todos sin pila No Yo tenía pila Pero el problema Es que yo le marcaba a Cristian Y él no tenía pila O sea No contestaba Ni llamadas Ni whatsapp Yo me acuerdo que Había puesto en el grupo Este ¿Dónde están? Este Mándenme su ubicación Y todo eso Y nadie le había contestado Igual se quedó dormido Galo Pero bueno Al menos yo no tenía pila Pues no lo había visto Y ya cuando ya Todos cargamos Nos queremos comunicar con él Y ya no contestaba Porque se había quedado Sin pila Era él Híjole No parece Ay ¿Tienen hambre? Sí Vamos a desayunar En lo que Iván y Mike Van a dejarlos allá Pero comíamos Y ¿Dónde estará Cris? No Pues no sé Bueno Qué rico Ay Y nosotros todavía Ya regresamos Ya regresamos Este Iván y yo No todo esto Para cerrar la historia Para cerrar la historia Fue una linda historia Con las chicas Porque no se sientas mal La verdad es que Estuvo muy chido Sí Después No fue la última vez Que las vimos Se formó Una linda relación De amistad Y algo más Pero Fue Unas chicas muy gratas Claro La verdad es que Yo creo que No sé ustedes Pero yo creo que Yo no he estado Con ninguna chica Que por lo menos Haya amado Por lo menos Cinco minutos Una hora O meses O años De mi vida Pero bueno Entonces Este Ya regresamos De estar con estas niñas De dejarlas en su casa Como buenos caballeros ¿No? Y Todavía me acuerdo Que pasamos Y fuimos con ellos Y ¿Qué onda este Chris? No pues no Ni sus luces Y nosotros decimos Bueno pues vamos a terminar La maleta Y vamos a desayunar O bajar a desayunar Con ustedes Entonces fuimos Terminamos la maleta Y ya estábamos bajando Y ya estábamos bajando Para desayunar Y venía llegando Chris Y así como Con una cara de espantado Y yo me acuerdo Que yo le dije a Chris Como ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo? ¿No? Así como What the fuck? Y Chris No, no, no Pero Shhh Tú sígueme la corriente Güey O sea cualquier cosa Sígueme la corriente Por favor No sé qué Ok Ok Y dice No es que esta niña Está bien loca Quiere que me vaya con ella Y no sé qué Y yo dice Ok Chris Está bien Y ya se fue con la chica Y nosotros Nos fuimos a desayunar Y ya cuando llegó Ya ni me acuerdo Que nos dijo El contexto El contexto Que Que la chica Bueno se la había llevado A otro pueblo A Chris A pasar la noche Y la chica era de Ciudad de México O sea Desde todas las mujeres hermosas De San Miguel Se quedó con una chica De Ciudad de México Vas a un pueblo A conocer mujeres Y te quedas una De donde tú eres Y en otro pueblo Y en otro pueblo además Y aparte te encuentras A la más telosa Y tóxica del pueblo Claro Bueno y cuando Cuando ha regresado Chris Nos empieza a decir Que le damos la corriente Y Se sale para ir por la chica Y nosotros pensando En teoría Es como ¿Qué le podemos decir Para decir que Se tiene que regresar Con nosotros Y Empezamos a hacer teorías De decirle Que los resultados De su examen Ya estaban Que tenía que regresar Con nosotros Porque el doctor Necesitaba hablar con él Y lo mejor que se nos ocurrió Fue decirle Oye Chris No Que llamó a tu esposa Que tu hijo Necesita que te regrese Ah sí Claro Que ya te regresa A la ciudad Y solamente así Se pudo deshacer De esta chica Que lo que nos decía Es que ella quería Comprarle celular Y que Cuando regresemos Yo te voy a dar Chamba Y no sé qué Sí estaba muy intensa Al final Total ¿Qué le dijo? Total me voy a regresar Con mis amigos ¿No? Se fue al final Sí al final Se salió con ella Ajá Sí estaba muy paniqueado Porque estábamos comiendo Y oigan Díganme la correa Pero muy espantado Y de hecho Sí me saqué de onda Ya cuando nos dijo Así de Calma Calma Nada más dile Que vienes con tus amigos Te vas a regresar Con tus amigos O sea no chingas Efectivamente así fue Pero sí Durante el regreso O sea lo iba mensajeando O sea Nos tardamos todavía En comer O en salir de ahí Yo creo que una hora Más o menos Y ella lo venía Checando Es que ya pasamos Por tal lugar ¿Tú dónde vienes? No por tal lugar Oye pero es que ya Nosotros pasamos ahí Hace hora y media Vienen muy lento Que quién sabe qué Realmente muy Muy intensa la chica No sé Yo me acuerdo Que me quedé dormido Casi todo el camino De vuelta Y bueno Digo Esa fue la historia De cómo nos volvimos Tan amigos Porque la verdad Es que creo que Antes de ese viaje O sea si éramos amigos Nos llevábamos bien De vez en cuando Nos veíamos Pero creo que Después de ese viaje Fue cuando realmente Como que La amistad se consolidó Que nos volvimos Como un grupo Bastante cercano En el cual empezamos A mensajear gratis Después Gratis eh Mensajear diálogo Para que cobrábamos Ah bueno Es que yo sí cobraba Porque como era el coach Nos estaban regenteando Qué pedo Sí No pero ya después De eso ya El día le he mandado Cinco mensajes Me deben Veinte pesos Che Checo Como no ha viajado Con nosotros Todavía no nos Tegramos y sigue pagando Por hablarnos A nosotros Ya se fue a dormir Ya se fue a jugar FIFA Ya por eso Ni contesta No Estoy escuchando todo Cállate Checo No de hecho Vamos a dejar Una encuesta En Facebook Antes que se me olvide Para ver Si quieren Que les reglaremos El viaje Que hicimos A Puerto Vallarta Entonces la opción B Ah va a ser Sí queremos Custar el viaje El viaje A Puerto Vallarta Y opción B No queremos Que Checo Esté presentando En Puerto Vallarta O sea Ese viaje De Puerto Vallarta También estuvo Súper bueno Todavía falta Para llegar Al de Cuernavaca Entonces todavía No puedes hablar Ah es cierto El de Cuernavaca Ustedes me llevan En ese yo me callo Ah sí En ese me va a hablar Iván Ese también está chido Porque es la historia De cómo destruimos La autoestima De una persona Como en menos de dos Ah sí Eso es bueno Ya 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 Checo cállate Ya hablemos Bueno Checo Ya mejor Da tus recomendaciones Lo que yo les recomiendo Amigos No es que nada Es ir con tus amigos A viajes Que nos hacen La oportunidad De hacer esos viajes Con tus amigos Los aprovechen Yo en ese momento No fui La verdad no me acuerdo Por qué fue Estoy casi seguro Que fue porque Preferí Hacer algo Con mi familia En ese momento O con mi pareja Checo perdón Pero es que aquí Dicen la escaleta Que tú no fuiste Porque te bañaste Quedaste a bañar Con tu tío A ver Es algo familiar Aquí dicen la escaleta No la cuestión es que Yo les recomiendo mucho Que aprovechen Las oportunidades Que tienen Para salir con sus amigos Porque pues muchas veces Esos viajes No se repiten Uno cree que Digo también con su familia Con su pareja Aprovechen esas oportunidades Ahora sí que llegó La cuarentena Y yo ni siquiera Recuerdo cuándo fue La última vez Que salí Creo que fue A lo de Cuernavaca Entonces Uno luego da Por hecho Que se va a poder Tener la oportunidad De seguir saliendo Y a veces sí se da Pero otras veces Están como yo Muy tristes Por no haber ido Al viaje Entonces les recomiendo Que pongan en orden Sus prioridades Y aprovechen ese tiempo Con sus amigos Para que por lo menos Puedan participar más Cuando hagan los podcast Ya Esa es mi Recomendación ¿Y tus redes sociales chico? Ah claro Que sí Mis redes sociales Band Arcade Mode Les platico rápido Digo Es lo mínimo Que puedo hacer ¿No? Que En unas cuantas Avanitas Vamos a estrenar Una nueva canción Así que métanse Para que la escuchen ¿Es solo instrumental? ¿Qué cono canta? Sí Yo canto Toco Hago todo ahí Pero métanse Echen un ojo a la música Síganos Ahí En Facebook Y ya le paso la palabra A Galo Adiós amigos Y espero que la otra semana Ahora sí haya un tema En el que pueda comentar más Adiós Te queremos Te lo Les quiero a todos Les mandan un beso Bueno Yo Les voy a dar Mis recomendaciones La primera Sí Como dijo Checo Segunda nos idea Es que No se pierdan Esos viajes Que encuentren Un grupo de amigos Locos Con quien Se sientan cómodos Con quien confíen Con quien Sientan que están haciendo Una familia Diferente a la que tienen En casa Y que viajen Sobre todo eso Viajen Háganlo solo Pero también háganlo Con amigos Que puedan darles Esas aventuras Y justo hablando De esas aventuras Vean una película Clásica Que se llama Dude Where's My Car Cuando apenas Ashton Cochner Hacía sus primeros Películas Que es como Esas tonterías Que haces En la borrachera Que luego no te acuerdas Pero que al final Aunque pudieron ser Muy tontas Muy locas Te van a dejar Las mejores historias Para contarle A tus amigos A tus hijos O a quien sea O simplemente Te las quedas Y mis redes sociales En Instagram Como Arroba Galo Guión Bajo Once Galo Grafes De fotografía Y Cualquier Otra Duda Ojalá que nos digan Si les gustan Estas historias Para seguir dando más Porque tenemos Un chingo De esas historias Iván Cuéntanos tú Que nos recomiendas Bueno primero les quiero Recomendar que Nunca nunca Jueguen Al nunca nunca No nunca nunca Se fue el juego Nunca nunca Jueguen Al A juegos De feria Porque lo estafan Creo que una Recomendación súper Sensata Para que no gasten Su dinero Segunda recomendación Más vale un pájaro En mano Que estén volando Lo viví en carne propia Puedes perderlo todo Si vas jugando A todo Y no a una Tota ficha Y esas son mis Recomendaciones No tengo nada Particular Ni película Ni libro Ni nada Sino que Esta recomendación Son más de vida Que de entretención Así que bueno Dejo a Tus redes Ah cierto Mis redes sociales Se me había olvidado Me pueden seguir En Instagram Como chileno chingón Y creo que es la única Por ahora Así que dejo con ustedes Al Gran Manuel Lira Nombre de todas Sus redes sociales Igual Giran Muchas gracias amigo Y este Y en mi Una recomendación Es un Es una ley Que quiero recordar Que a mí me pasó En ese viaje Que por los cuates Si te tienes que rifar Con la gordita Con la peritita O con la loca Con tal de que tus cuates Ahora resulta que por los otros Ahora resulta que se rifó Sí 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 Una hora Una hora me estuvo molestando Al final Esa chica No nos la llevamos Y ahora fue el rifado Sí Cuando más lo necesitábamos Nos dejó botado Cuántas horas se las quité Pero en fin Ya que quieren echarme A perder Se tienen que rifar Un buen amigo Se rifa con la gordita Con la loca O la que sea Porque los cuates Pasen Un momento Inolvidable Y este Y sí Me uno a las Recomendaciones Que hicieron mis amigos En todos los aspectos Aviéntense Digan que sí No piensen las cosas Análisis es parálisis Y bueno Por la decisión Que tomé En aquella ocasión De Sí tomar el curso Conocí a grandes personas Conocí Viajé al extranjero Por haberlos conocido Estuve en tierras Ajenas Tuve grandes viajes Incluso con ellos Ya compartí Momentos íntimos Con mi familia Estuvieron en la boda De mi hermana Entonces Menos mal Que no saben Sí Es muy raro eso La orgía No la cuentes Por favor Sí No Pues nunca saben Qué va a pasar Ustedes digan Que sí No piensen las cosas Y adelante Y cedo los micrófonos A mi querido amigo Mamamamamai Bueno chicos Pues yo también Sumándome A las mismas Revoluciones Que los demás O sea de verdad La vida es una Y a veces suena Muy cheesy Muy cursi El decirlo Pero es neta O sea Tú no sabes Si el día de mañana Vas a estar aquí Y yo lo que siempre Les digo a los alumnos Y a las personas Que algún día Me piden consejo Es güey O sea Si tú neta Te dijeran Que mañana te mueres Tú te irías Con una sonrisa En la cara De decir Güey Qué chingona vida Tuve Si no Es tiempo Que te replantees Eso Pasando a recomendaciones Un poquito menos cursis Les recomiendo Que si van a dormir Encima de un ropero Pues asegúrense De una red De seguridad abajo Aunque sea colchas Cobijas O algo Porque si no Les puede dar muerte De cuna Bueno Buena muerte De ropero Si va manejando Y entra una abeja Al auto Por favor No suelten Manulio Se me había olvidado Decirlo Por favor Siempre se puede Esperar a la siguiente Tienda No tiene que ser Ya está pasando Justo a tu lado Recuerden Ojos que no ven Corazón que no siente Recuerden que el amor Es ciego El amor es ciego Señores Y como dice El grande El maestro Barney Stinson Cualquier cosa Que hagas en esta vida No es legendaria A menos que tus amigos Estén ahí para verlo Y ya para terminar Con este podcast Igual les recomiendo Que vean Hi I Met Your Mother Yo lo estoy viendo Está increíble Y de verdad Yo le agradezco muchísimo A la vida Al destino Haber conocido A esta bola de changos Que tengo aquí Como compañeros Ahora de trabajo Como grandes amigos Que son Y me complace decir Que esto fue El primer capítulo De La Mala Suerte De Galo Vienen muchísimos más Suscríbanse Dale like Ya saben todas las cosas Que siempre decimos Los youtubers Y nos vemos La semana que viene Esperen Esperen Antes que nos vayamos Abre mis redes sociales Y bueno Antes de tus redes sociales Antes que se nos olvide Vamos a estar haciendo Directos en Twitch Entonces también Síganos en Twitch Que es La Mala Suerte De Galo Y ahí Va a ser una conversación Más fluida Entre nosotros Así que Nos pueden estar preguntando Cosas y responder De forma más inmediata Exacto Bueno entonces Redes sociales Mike Instinto En Instagram Miguel Carrión Instructor de habilidades sociales En Facebook Mi proyecto Mi escuela Lo pueden buscar Como Instinto Social Alfa En cualquier red Instagram Facebook YouTube Y a nosotros Nos pueden escuchar Todos los lunes En YouTube O en Spotify Y síganos Como ya se los dijo Iván Síganos también En Twitch Igual como La Mala Suerte De Galo Y vamos a estar ahí Muchísimo más Cerquita de ustedes Y nos vemos La próxima semana Chicos ¿Qué pedo? Ya déjame despedirme ¿Qué pedo? No es que quiero dar patrocinadores Al seguro de gastos médicos Si quieren patrocinar Aquí es el podcast Indicado Para Galo Por favor Para que tengamos Muchos capítulos más No queremos que se muera Pero si escuchan el podcast Con todas las cosas que hacemos No me la van a querer dar ¿Va a ser traición esto De despedirnos Como media hora? No sé Yo ya estaba a punto De despedirme Y Giran viene aquí A interrumpir Ya, chao Ya dale Adiós Ya porque está pelón Ya se siente mucho el cabrón ¿Por qué no? Ya Checo Te dejamos decir Las últimas palabras Del podcast Amigos Muchísimas gracias Amigos Muchísimas gracias Por escucharnos No se pierdan Nuestras aventuras No se pierdan Nuestros memes Ahí en La Mala Suerte De Galo Y nos vemos El próximo lunes Adiós Adiós